Vas a pegar, no le pegues una mordida a eso. Sí, como tú me dijiste que tenía que preparar un postre, yo preparé a Wednesday para darle una mordida. No, hombre, que no, no, no. Yo no te permitiría que los comas. No, mentira. Están muy hermosos. Gracias. Antes que nada, yo te quiero dar las gracias por esta, aceptar esta invitación. Mira a ti casi están todos aquí con la boca abierta por aceptar esta invitación a estos cafecitos Wednesday. Miren, no, hombre, qué chulada. Están todos aquí impresionados, ¿eh? Muchísimas gracias. Hola, mi Abby, ¿qué tal? Bienvenida. Vamos, sí, van a volar cabezas. No, 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 que volar cabezas no, muchachos, si no venimos aquí, aunque. ¿Cómo andas? Bien, gracias a Dios. Aquí terminando de trabajar. ¿Y tú cómo estás? Mire, yo bien también. Llegué de trabajar y llegué siempre. Es que siempre, los martes siempre llego quemando llanta, corriendo rápido, porque salgo del trabajo. Cinco, entonces a veces cuando me tocan las entrevistas a las seis de la tarde, porque la persona puede que esté o en Chile, o en Puerto Rico, o en Perú, o que esté en Bolivia, y pues son muchas horas de diferencia. Pero tú y yo estamos, o sea, voy a tocar la pared y tú la vas a escuchar. Somos vecinas. Literal, sí, sí. Luego nos ponemos de acuerdo y nos vamos a tomar un cafecito o algo así juntas. ¿Qué te parece? Claro que sí, pero con gusto. Muy bien. Ahora sí, cuéntanos cómo te llamas, porque ahorita dicen, ay, ¿por qué le andas diciendo, Luz? Pues yo le digo así a Luisa de cariño, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres tu seguro social? ¿Y cuál es tu crédito por el momento? ¿Cómo te llamas, corazón? Cuéntale. Bueno, ya me puse roja solo con todas esas preguntas. Imagínate después qué va a pasar. Van a ir escalando. No, 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 no. Aquí tomamos café, cotorreamos a gusto. Miru, que te preparaste un café. Sí, y tú me dijiste que postre. Ahí tengo mi postrecito. Ya se los voy a enseñar. Muy bien, primero, me parece, me parece buenísima idea. ¿Qué te parece, Luisa, si nos dices, para empezar, ¿de dónde eres? Porque todos tienen, yo sé, pero hay muchas personas aquí que no saben. Sí, yo soy originaria de Guatemala. Y ya tengo 10 años viviendo aquí en Phoenix, Arizona. ¿Llegaste directo a Arizona? Sí, es el único lugar donde vine a vivir directo, directo, de Guatemala para acá. Guau, pues, bienvenida. Si no te habían dado la bienvenida a Arizona, bienvenida. Bienvenida. Ha llegado al estado de Arizona. Me parece que estás como en el área de escaso, ¿verdad? Sí, sí, ajá. Estoy en el área de escaso. Ay, no es por nada, muchachos. Vengan para acá, les voy a decir algo. Ella está en el área de los ricos. Yo estoy en el área de los marginales. Ella es como que María la del barrio, muchachos. Yo estoy en los basureros. No, no es cierto. Ay, no, no. Yo vivo en el lado sur. Yo vivo en el lado sur de la ciudad, donde cruce el 202 y el 10, ya la nueva sección que hicieron del 210. Ah, ok. Sí, está un poquito retirado, pero el 202 nos conecta. Sí, imagínate, entramos en el 202 y ahí vamos dando la vuelta tú y yo hasta encontrarnos. Exacto. Oye, ¿quién iba a decir? ¿Tienes los 10 años haciendo pasteles? Entonces, fíjate que desde que estaba en Guatemala yo ya había empezado mi empresa de pasteles allá. ¡Guau! Entonces, tengo ya varios años de hacer pasteles porque desde pequeña, porque en mi familia, el hermano de mi papá tenía una panadería. Entonces, yo ahí... Eso es trampa. Eso es trampa. Todas las emprendedoras ahorita, no se vale, esta ya nos lleva mucha ventaja. ¡Guau! No, entonces, fíjate que desde pequeñita yo miraba a mi abuelita, mi mamá, mis tías, mi prima a hacer pasteles. Entonces, yo siempre estuve desde pequeña metida ahí haciendo cosas. Y de un momento a otro, pues, empecé a hacer mis propios pasteles y me llamó la atención y me metí a estudiar un poquito de repostería. ¡Guau! ¡Qué bueno! Bueno, para empezar, yo me preparé. Quisiera, yo me preparé un café negro, solo puse una cucharadita de azúcar, me gusta como para despertarme y animarme el café, porque no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero después de los 30, pues, ya el café pega diferente para mí. ¡Ah, no! Pues, sí, 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 exacto. ¿Y tú qué vas a tomar? Yo también ya estoy después de los 30 y también me pega diferente. Fíjate que yo hice... Pero nadie está contando. Sí, no, no. Yo hice también mi café, pero yo sí le puse un poquito de crema de almendra, porque no tomo leche. Ok. Entonces, y sin azúcar, sin azúcar. Pero la crema de almendra es muy rica. Y fíjate que no se siente la diferencia. Yo nunca sentí la diferencia cuando transicioné. No, y luego más con café, pues, ya a veces con crema, sin crema, el chiste es que haya café. Sí, 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 exacto. Aunque sea solo negro. Y qué postre, qué postre vas a degustar esta noche mientras conversamos, qué postre vas a antojar a la gente, porque aquí Brisa nos dice que ella ya se preparó con un tamal. ¿Tú qué te preparaste esta nochecita? Ay, yo hubiera querido tener un tamal como el de Brisa. Oye, pero los tamales, los tamales guatemaltecos no le piden nada a ningún otro tamal. Y con uno es toda la familia come. Mira, son diferentes, totalmente diferentes, pero muy buenos, muy buenos. ¿Qué me pasa? Pues, mira, yo hice un poquito de trampa porque, pues, ya el cheesecake que había hecho para Valentine se terminó casi que a los tres días. Pero estoy, voy a comer un pedacito de pie de apple pie. ¿De manzana? Ajá. Ay, yo, yo, no me digan. O sea, yo llegué, llegué y tenía que hacer algo rápido, así que nada más hice este mousse. Nada más. Algo sencillito, me tocó hacer este pudín, mousse y obviamente crema y al final acá tiene una cubierta de chocolate semidulce. Ay, mira, nada más dice. Algo sencillito, dirían los argentinos, algo sencillito, si no acá anda la patita. Ah, ok, ok, qué bueno. Se mira muy bueno. Oye, ¿tú no acostumbras el pie de manzana, cualquier pie con nieve? Sí, sí, fíjate que le iba a poner, pero como la luz aquí está caliente, pues, tú sabes que el reflector se iba acercando. Le voy a echar la nieve y se me va a cerrar, mejor no. Yo cuando, por ejemplo, la semana pasada, con Lu, hice su postre favorito, que es un strawberries and cream, como fresas con crema, en una, como tipo, le queda la cobertura como un tipo pie. Queda un poquito dura, es harina de pastel, pero queda un poquito dura y se acompaña también con nieve. Le dije a mi hermana, cinco minutos después de que yo entre live, tráemelo, porque si no, les voy a presentar el caldo. Sí, sí, exacto. Sí, lo vi, lo vi, se miraba muy bueno. Es, es muy rico, fíjate que cuando hice la receta en vivo, le gustó a mucha gente y bastantes personas lo hicieron. Y no, hombre, ¿has probado, has probado el pie de fresas con crema del McDonald's? Sí, 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 ajá. Así más o menos, ahora ponle una cucharada de nieve a eso, imagínate, o sea. Un coma diabético. Sí, o sea, es una bomba, es una bomba, literal. Ay, pero qué rico. Pero muy rico. Pero muy rico. Y miraba bueno, sí. Sí, y pero pues también cuando es así, con las luces que tenemos, el tiempo que tardamos, obviamente ya termino tomando jarabe de nieve, pero no se puede, muchachos. No, no se puede. Oye, Luisa, cuéntanos, por favor, yo quiero saberlo todo, todo va a ser novedad para mí, literalmente, porque tengo relativamente unas horas de conocerte, o sea, siento como que, hola, nice to meet you, ¿cómo estás? Sí. Y hacer como bromas y cositas. Entonces dije yo, no, pues, ahí si no le voy a entrar, solo me quedo con mi Instagram y mi Facebook, así como, como doña. Entonces, yo dije, no, yo, TikTok no. Entonces, después, hace unos meses, como en agosto del año pasado, hablando con mi prima, ella me estaba diciendo, deberías de abrir tu cuenta de TikTok, verás que está bien bonito, hay personas que hacen pasteles, y te enseñan, y bla, 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 y le digo yo, en serio, sí, y deberías de meterte. Y yo, bueno, voy a ver. Y así estaba, como voy a ver, y voy a ver, y hasta que un día ella, sí, ya me dijo, deberías de abrir, o vas a ver que te van a seguir, y que no sé qué. Entonces, lo abrí, y ya, pues, hice unos dos, tres videos, ya como en diciembre. Y después me, me... ¡Uy, un poquito! Y después me decepcioné un poquito, y dije yo, ¡ay, no! Porque como tengo tanto trabajo, y cosas de la casa que hacer, y dije yo, yo no tengo tiempo para estar haciendo videos, la verdad. Y no, 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 no puedo hacer esto. Entonces, lo paré, y dejé como, como, como bien poquitos followers, y así como poquitos videos. Después dije yo, no, cuando empezó este año, dije yo, sí, lo voy a empezar otra vez. Y ya le empecé a subir más videos, y ya, y ya me empezó a gustar. Entonces, en eso, a la primera que conocí fue a Carito, a Ali, y ellas me introducieron con Anita. Y así fue como una bolita de que como todos ellos se conocen, me fueron como, no sé si TikTok en su algoritmo te va como mandando la gente. Y aparte las recomendaciones porque ellas empezaban a hacer share y todo. Y así fue como la, que me metí como al grupo, y Anita pues me mandó contigo. Fíjate que yo, ah, no estaba ese día que Anita me andaba buscando, no estaba, pero llegué a la casa y mi mamá me dijo, mira, este, Anita te andaba buscando, tiene una muchacha que le gustaría que la conozcas. Y le dije, a ver, mándame su, mándame su, este, perfil. Cuando yo no estoy, mi mamá, o alguna de mis hermanas que está, me dice, te andan buscando esta persona, o le toman captura y me lo mandan, porque pues es imposible estar con los ojos en todos lados. Eso fue lo que sucedió, y me comentó mi mamá eso, que Anita me andaba buscando para, entonces ya Anita me dijo, ¿sabes qué? El siguiente día también Anita me dijo lo mismo, dije, no. Eso me, cuando me pasa que muchas personas me mandan cierta persona, ya sé, o sea, ya sé que la, mi expectativa ya va a estar alta y como que las ganas de conocer a esa persona como que ya van a estar al tope. Muchas aquí están comentando que te conocieron por Anita. Sí. Ali y Caro, la llevan con Anita, escuchen bien, a las muchachas que están en el chat, porque yo sé que, bueno, ahorita ya Ali ya hace sus en vivos y todo, pero muchachos, muchas veces las personas que están en el chat son clave para hacer las conexiones, también ellas fueron las que me llevaron a otros pasteleros, muchachas que no hacen en vivo, pero que están constantemente en los, en los chats. Ellas son como que, como que las personas que nos conectan, mira, y cuando ya dos, tres, cuatro, cinco personas, tuve un pastelero que como unas veinte personas me bombardearon, o sea, por todas las redes sociales, conócelo, 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 me mandaban videos, me mandaban mensajes, dije, tengo que conocer a este pastelero, tengo que conocerlo, dije, ahora háblenle a ustedes, a esa persona de mí, porque pues él no va a saber ni quién soy yo. Ajá, ajá. Y, y hemos llegado a conocer, dicen, no sé si has escuchado, que, ah, estamos solamente a cinco personas de conocer a quien queramos en el mundo. Sí, yo le, yo escuché eso también, dije, oh, wow. En verdad que sí, y es como que Donald Trump, Donald Trump, sí, entonces. Y fíjate que, qué bonito es encontrar las conexiones, no sé, yo, yo siento como que las conociera, ¿me entiendes? Siento como que fueran mis amigas desde hace mucho tiempo, y que estaban como, eran como almas ahí, perdidas en algún lugar. Y que estaban en la atmósfera, ¿no? Como papalotes en el aire, que les agarraste tú el control y ya, ya somos a. Sí, la tenías que conocer y empezás a platicar, y con algunas te compartí los números de teléfono incluso, y empezás como a construir como una cierta amistad, aunque sea por el teléfono. Y en algún momento me imagino con la oportunidad de llegar a conocer a alguien. Pero es muy bonito. Es increíble, mira, este fin de semana, no es por presumirte, pero este fin de semana tuve la oportunidad de conocer a amigos que conocí aquí a través de TikTok, y que ahora los conocí en persona, y les platicaba que siempre cuando conozco a personas que he conocido aquí en TikTok, tengo ese efecto de reencuentro. Sí. Como que ya nos conocíamos, y hace tiempo que no nos mirábamos, y nos estamos volviendo a ver, cuando nunca en la vida hemos visto a esa persona. Sí, se siente raro. Yo estuve viendo tus lives, y también estuve viendo el live de Blanquita, el de Andrés, y dije yo, ay, qué bueno que se juntaron. Tu mamá también fue contigo, ¿verdad? Mi mamá, sí, mi mamá es, les digo yo, muchas de ustedes piensan que mi mamá me va acompañando, no, esta vez querían conocer a mi mamá, yo era la que le iba acompañando. Ay, tan bello. Pero es un efecto súper extraño, pero muy bonito, muy bonito, porque obviamente al conocer personas aquí, al agarrarles ese cariño, y al verlos, siempre existe ese efecto de, ay, nos volvemos a reunir, súper, una cosa súper extraña, pero cada vez que conozco a personas, siento esa misma sensación, y cuando les pregunto, es mutuo, es mutuo el afecto. Sí, 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 se siente muy raro. Ya te digo que yo, con ciertas de las personas que me siguen, siento como esa conexión, como, ay, es mi amiga de algún otro lugar, pero no sé de dónde. Sí, es muy bonito. El otro día le pasó a Tika, mi hermana, que también anda por aquí, siempre en el chat, le pasó a ella, que le dijo a una muchacha, yo te conozco, yo te he visto en algún otro lado, como que te veo y te conozco, y dijo, ah, ¿tú sigues a Berito? Y le dijo, sí. Ah, pues es que somos como dos gotas de agua. Ah, ok. Sí, qué interesante. Del más allá, dice Ali. Andan aquí y andan allá, míralas. Qué bueno. Verdad. Muchachos, ustedes saben, a nuestro grupo del chat, ustedes saben que si ustedes quieren ir a visitar a nuestras invitadas, y en este caso, si quieren ir a visitar al chat del otro lado con Luisa, pues háganlo. A mí me encanta que vayan y le pongan cosas bonitas, le comenten y obviamente que miren su trabajo. Siempre, siempre que tengo una persona como invitado, siempre les voy a recomendar que sigan su página. ¿Por qué? Porque confío en el trabajo que están haciendo y que pase lo que pase, que la vida nos aleje, que la vida nos acerque. Siempre, siempre les voy a pedir y les voy a animar a que sigan estas bonitas páginas. Que por algo les doy el valor y les doy la voz aquí en este chat de en estas noches de café con Berito. Hola, mi Blanquita. Hola, mi Anita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo fue, cómo era Guatemala. Porque no tienes asiento de Guatemala. No, en serio, pero fíjate que qué raro porque, bueno, no sé, porque aquí cuando hago mis en vivos a veces me dicen, tú eres de Guatemala, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Sí. Sí, sí, sienten el acento diferente. Pero, ¿cómo era Guatemala? Mira, yo estaba realmente trabajando en una, como unos dos años antes de venirme para acá, yo trabajaba en una empresa, los últimos ocho años de mi vida allá, siempre trabajé en empresas en el departamento de informática. Entonces, siempre miraba computadoras y atendía clientes y todo. Todo lo, lo de trabajo de oficina normal. Y, pues, mi vida era, era, después de eso, te voy a contar algo muy chistoso que me pasó. Cuando entré a trabajar, cuando trabajaba en el departamento de informática, la última empresa donde trabajé en Guatemala era justamente Domino's Pizza. El mismo Domino's Pizza de acá, pero la franquicia de allá, de Guatemala. Entonces, fíjate que entré a trabajar ahí y uno de mis compañeros me dice, ando vendiendo unos números para una rifa, va a ser, era como en, como en enero, ponete. Y la rifa iba a ser en junio. Entonces, me dice, ¿quieres comprar un número? Y yo, ay, no, es que uno nunca gana en esos números, ¿para qué voy a comprar? Y así me tuvo varios días hasta que le dije, bueno. Cuando entré a la oficina donde estaba él, le dije, te voy a comprar un número de esta rifa, pero de una vez les digo, déjenme comprar porque yo me lo voy a ganar. Entonces, todos empezaron a reír, pero yo se lo dije en parte como con mucha seguridad y en parte como bromeando. Sí. Entonces, cuando llegué a mi casa, le dije a mi mamá, compré este número de esta rifa, pero pues a ver si, si me lo voy a ganar. Y me dijo mi mamá, ese número guardalo muy bien porque vas a ver que te lo vas a ganar. Entonces, lo fui a guardar en un lugar donde yo sabía que iba a estar bien. Bueno, pasaron los meses y. Pues eran muchos, muchos meses, ¿no? De anticipación. Sí, porque eran en enero y se hacía la rifa en junio. Pues bueno, para no cansarlos, pasó todo ese tiempo y en junio recibo una llamada de este compañero y me dice, Luisa, ¿con quién estás? Y yo, ¿por qué me estás preguntando eso? Y le digo yo, ¿qué pasó en la oficina? ¿Hay alguna emergencia? Porque era un domingo. ¿Ya se te había olvidado la rifa? Sí, yo, y como siempre nos hablábamos porque habían cosas de la oficina, que se caía el sistema, que había que ver, siempre había, estábamos hablando. Entonces, le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿dónde estás? Y le digo, estoy en el centro comercial con mi abuelito y mi hermano, ahorita vamos a ir al cine y después vamos a comer. ¿Qué pasó? Entonces, me dice, bueno, puedes poner tu teléfono en speaker. Y yo, ¿qué pasó? Bueno, lo puse en speaker y le dije, voy a hacer lo que me dice porque si no, nunca lo voy a terminar la llamada. Y me dice, ¿te recuerdas que compraste un número de esta rifa, bla, 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 bla? Entonces, yo, sí. Entonces, yo pensé, me gané el tercer lugar. Entonces, le digo, ¿qué pasó? Y yo, es que fuiste la feliz ganadora y te ganaste el primer premio. Y yo, ay, yo empecé a gritar porque el primer premio era una camioneta Honda, una nueva. Entonces, yo, ¿qué? Y me dices, no, me estás engañando, no me estés mintiendo. Yo le decía, me estás engañando. Ay, me muero, me muero, me muero. Muchachas, todas fogamos nuestros boletos con Luisa. Te voy a pasar a la vicepresidenta de no sé qué de la junta para que ella te dé la noticia. Y pues, ya se oyó muy formal todo. Y el lunes, cuando llegué a la oficina, efectivamente me había ganado el premio de esa camioneta. Entonces, dije yo, bueno, ahorita es cuando yo voy a empezar a hacer lo que quiero hacer de los pasteles. Voy a vender este carro. Y con ese dinero voy a empezar como a estudiar los pasteles ya bien. Y voy a empezar a mi negocio, a vender pasteles. Eso era lo que estaba haciendo en Guatemala antes de venirme para acá. Como dos años antes, más o menos. Y no, no te salió como que, ah, tienes que pagar estos deducibles para poder obtener la camioneta. Era tuya, tuya y ya. Fíjate que a mí me, me, habían varias personas en la empresa donde trabajaba, pues, que se manejaban en esos rangos de camionetas nuevas. Entonces, me dijo, no la saques del dealer porque si la sacas del dealer, se va a bajar el precio. Entonces, tienes que encontrar una persona que te la quiera comprar como que casi que directo y que te haga una oferta. Porque entonces, así ya no te deducen los impuestos para hacer el cambio y muchas cosas. Entonces, me explicaron bien. Entonces, lo hizo así. O sea, venta sobre venta. Sí, digamos que yo lo que hice fue darle el número a esa persona para que se presentara como ganadora. Entonces, ahí nos ahorrábamos esa venta de impuestos y todo eso. Entonces, así fue como lo hicimos. Pero sí, fue una cosa que jamás en mi vida me lo hubiera imaginado yo. Fíjate. ¡Guau! No, pues, qué buena manera de comenzar. Pero eso ya estamos hablando cuando obviamente tú ya estás trabajando, ya estás así súper bien asesorada. Dicen que bueno. Imagínense, pues, uno ignorante va por la camioneta y luego acá en el mercado no la quiere vender y le pierde ya mucho. Exacto, porque se devalúa en cuanto la sacas del dealer, baja mucho el precio y todo eso. Entonces, la verdad que me fue bastante bien. Y eso me permitió ir a estudiar con mi hermano. Nos metimos a estudiar a la escuela de los pasteles juntos porque a él también le gusta. Y él también hace lo de los pasteles, pero allá en Guatemala. Y empezamos a vender pasteles, a hacer nuestra página y todo. Y nos iba bastante bien, pero después yo decidí venirme para acá. ¡Qué barbaridad! Pero cuando estabas pequeña, ¿cómo era la escuela? ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo era jugar? ¡Ay, mira! Era tan diferente. Yo creo que yo fui, yo soy una de las últimas generaciones que tuvo la suerte de poder jugar en las calles. Yo creo que ya somos la última generación como que tuvimos ese tipo de infancia. Yo sí jugaba en las vacaciones todo el día, bicicleta, patineta, patines con mis hermanos, con los niños de la cuadra, todo el día en la calle. Y si no estábamos en la calle, estábamos jugando Nintendo con mis hermanos todo el tiempo. Pero fue una infancia muy sana, la verdad. No teníamos acceso, pues no existía ni el internet, ni los teléfonos, ni las tabletas, nada. Entonces sí, jugábamos trombo, rollo. Pero somos de la misma época donde nos tocaba salir y ya cuando, o sea, el sol determinaba a qué hora nos íbamos a meter allá afuera, andar jugando con los amigos, llegar a la casa enterrados. Sí, eso que decís de la tierra era lo que iba a decir. Yo me recuerdo que nos caíamos y nos raspábamos, pero como no queríamos entrar a la casa. Primero, para que no nos regañaran porque nos habíamos golpeado. Y segundo, porque nos iban a decir que nos teníamos que limpiar y que mejor ya nos saliéramos, que nos quedáramos. ¿Sabes qué hacíamos nosotros en nuestra tontera? Porque era por seguir jugando. Agarrábamos la tierrita y solo nos echábamos así como en las rodillas para taparnos donde nos habíamos raspado. De la misma tierra, así como para preparar la sangre. Y ya, seguíamos jugando. Y como tú decís, ya cuando eran las siete ya decíamos, ajá, ya se oscureció, ya es hora de entrarse porque ya me van a venir a llamar. Oye, sí es cierto, sí es cierto. Uno para que no lo regañaran porque, oigan, les pasaban los accidentes. Estábamos con las rodillas cortadas o con los brazos todos cortados o raspados. Y aparte, de adolorido, entrabas a la casa y te pegaban adentro. Ya mejor que tu mamá se enterara cuando ya salías del baño que te andaba vistiendo, que te andabas cambiando para la escuela. ¿Dónde te salí ese moretón? Sí, o nos tapábamos así como, ay, para que no me regañen para andar. Porque es que, de verdad, nos subíamos a todos lados, hacíamos de todo. Todos brincábamos en las patinetas, en las banquetas. No, 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 era una cosa que jugábamos, kickball, béisbol, de todos los juegos que puedas imaginar, o jugábamos todos los días. A mí me tocó, a mí me tocó ya cambiarme de casa como por ahí por el 91, a finales del 91, 92. Y estaban apenas pavimentando esa calle donde nosotros íbamos a vivir. Entonces, el vecino de enfrente, con su bicicleta, y mi hermano con su bicicleta, llegó obviamente a la ciudad a traer la arena para pavimentar esas calles. No, hombre, muchachos, ¿veran qué divertido era? Pues triste es cuando ya la pavimentaron, ya no teníamos tierra con qué jugar. Pero también, ponte a pensar ahora, Luisa, ponte a pensar ahora como mujeres adultas, echarnos tierra en la cortada. O sea, ahora desinfectate. Oye, se nos pudre la mano. Sí, sí. Imagínate. El pedazo de miel termina podrido. Y qué bien sanaban nuestras heridas. Qué bien sanaban nuestras heridas. Yo, una vez, estábamos jugando en la azotea de la casa de mi abuelita. Tenía dos pisos. Y yo no entiendo, hasta la fecha, yo no, era nuestra manera de pensar como niños. Sí, así nos sanábamos, Berito. Fíjate que, sí, qué triste ahora, muy diferente, ¿verdad? Fíjate que en las divisiones que había, no sé si eso existía antes de que fuera un piso para andar allá arriba tendiendo la ropa y eso. Pero las divisiones de los cuartos y la cocina, donde terminaban las orillas, había como una bardita. Y luego ya estaba el siguiente piso. Pero en esa bardita, yo no sé por qué pusieron vidrios. O sea, habían vidrios. O sea, vidrios así como de seguridad. Yo no sé. Sí, ya sé cuáles. Ajá. ¿Sí sabes cuáles? Ustedes saben de los que saben. Es que lo usan como de seguridad para que nadie se brinque. Sí, pero yo digo, pero no eran de la barda de la orilla de la casa, eran entre los, sí, todos aquí dicen que sí, como de los cuartos, pero no vidrios tan grandes, o sea, no, no para, o sea, acuchillar a una persona, pequeñitos. Pero yo digo, si tenían tanto, esperan para los ladrones, si tenían tanto chamaco, ¿cómo se les ocurrió tener esos vidrios? Le ponían, ¿para qué? Para que no, para que no se brincara la gente. Ah. Ah, pues miren, pues sí se brincaba, pero era dentro de la casa, muchachas, yo no entiendo por qué estaba eso. Sí, qué peligroso. Y yo iba corriendo, yo tendría, yo tendría como unos siete, ocho años más o menos, unos siete, ocho años, iba corriendo y me tropecé y mi rodilla cayó precisamente en esa bardita con los vidrios. Y me rajé toda la rodilla, no les puedo, no puedo subir y enseñarles la rodilla, pero tengo la marca, pero tengo la marca, muchachos, no es la marca de la bestia, bestia yo por andar. Tengo la marca en la rodilla, obviamente bajé con la rodilla abierta, mi mamá este pues casi se desmayaba, rayos, qué bontería, le atiné, le atiné, muchachos, le atiné. Pero me, me abrí la rodilla, la marca de la burra, la marca de la burra, me puso agua caliente mi mamá con sal, me vendó, me curó y pues todavía me queda como un corazoncito ahí en la rodilla, la rodilla, me quedó la marca hasta ahora. Sí, hay marcas que no se borran. Sí, pero oye, qué bonito, pero qué, ay, qué bonito era andar afuera corriendo, este, tragando, mordiendo la tierra, porque ya nos callamos y ya, ya nos, este, aventamos nuestro puño de tierra. Sí, y también, yo me recuerdo, yo no sé si tú conociste unas florecitas que eran, porque nosotros, la verdad es que yo no nací en una familia pues adinerada ni nada, éramos de la clase estándar de Guatemala. Y pues no teníamos como así como acceso a ir a la tienda y poder comprar que tus dulces o lo que tú quisieras, de vez en cuando podíamos comprar y más que todo era cuando visitábamos a mi abuelito. Pero habían unas florecitas como rojas, que tenían como un piquito, y entonces todos decían que era como la miel de esas florecitas, y pues nosotros, nuestra travesura era ir a todos los jardines, cortarlas y como chupar esas florecitas, y tenían como una miel adentro. Yo no sé cómo, sabíamos que. ¿No eran las manzanitas? No, eran unas como manzanitas, porque acá comíamos unas manzanitas que después nos enteramos que eran venenosas. Ya sé cuáles decís tú, pero no, eran como una sombrillita, digamos, como, no sé, no sé, como una sombrillita roja. Ah, sí, sí, creo que les llamaban, creo que les llaman como aretes, ¿no? Que son así, y luego tienen un pistilo, el pistilo está larguito por, en el seco. Y pues las cortás, y eso nos lo chupábamos, y era así como nuestra travesura de andar comiendo azúcar, pero, ¿cómo no nos hizo mal? O sea. Nosotras, pero, por ejemplo, mi hermano, mi hermano el mayor, ellos agarraban, hacían unas, unas, este, unas, como unas, ¿cómo se les llamaba cuando, cuando, ay, 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 que agarraban con la liga, resorteras. Unas resorteras, aretillo, yo le dije aretes, ándale, agarraban las, las resorteras, y las, les jalaban, y tiraban a los pájaros, a las palomas, para comérselas, según ellos, las palomas. O sea, yo nunca miré que se las comieran, pero sí las andaban, ese era, ese era su pasatiempo. O subirse a los árboles, a los pirules. Ay. O sea, como que entró un. ¿Cómo no nos matábamos, verdad? Y teníamos una agilidad, pero es que ya cuando mirábamos, ya estábamos arriba de lo que fuera, en realidad. Ah, ahorita, ahorita vamos a correr, a ver qué tal nos va. Ay, no, no, no te llego ni a, no llego ni a la primera rama para subir, creo yo. Oye, oye, nosotras ahorita, si vienen correteándonos el policía, mejor agárrenos para evitarnos el casancio. Sí, ya no nos subimos. Los mezquites, ay, mi hermano me tumbó un diente con las resorteras. Ay, no. Ay. Ay, no, pues nosotros, este, subirnos a los árboles también, o sea, nos entra en modo chango, o sea, bárbaro. Sí. Una adrenalina. Y pensar que ahora los niños de ahora no van a conocer eso. No, 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 a mí me da tristeza. A mí me da tristeza, digo yo, ay, si supieran con lo que jugábamos nosotros. Hacíamos tamalitos de lodo, cocinita de lodo, y con cosas que encontrábamos. O sea, como, como yo toda mi gorda vida he sido gorda, a mí, a mí, a mí, este, a mí me gustaba jugar con los, con la, de cocinita, pero yo sí iba a la cocina a agarrar sopa, agarrar arroz, o sea, a mí no me van a andar trayendo su lodo. A mí no me van a dar de mentirita. Sí, mis hermanas, luego, mis hermanas, y ellas sí les gustaba jugar con eso. Sí jugaba yo también con el lodo, pero yo prefería echarle sopita, echarle frijoles. Pues sí, para comer de verdad, eh. Para comer de verdad. A mí no me anden con sus cosas. Sí, sí, dicen que ahora es pura tecnología, y es cierto, ahorita es más que tecnología, más, solo tecnología. Ajá, ahora solo el celular, y, y, pues, todas las aplicaciones, y, oye, pero se pasan los niños de ahora, ¿saben más? ¿Saben más tecnología que uno? O sea, tú dices, préndeme, y bájame esta aplicación, y edítame este, este video. Ajá, y ni siquiera le tienes que decir, ellos saben todo. Ellos dicen, ah, te falta esta aplicación, o necesitas, este, renovar, este, actualizar. Ajá. Y tú así como, eh, ¿de qué estás hablando? Sí, pero no se te hace tan bonito que hayamos tenido la oportunidad de ver esa transición entre la infancia que tuvimos, que no teníamos todo eso, no teníamos tantos juguetes y cosas así. A toda esa transición de tecnología, a mí me sorprende hasta dónde hemos llegado, y piensa hasta dónde llegaremos. Oh, definitivamente, definitivamente, yo amo esa parte que tuvimos nosotros, que, que, esa experiencia, y que ya no la van a tener estas generaciones, yo amo haberse, haber sido parte de ella, porque yo sé que gracias a todo eso que, que, que me tocó vivir, soy la persona que soy. O sea, agradezco, eh, eso me mantiene como muy, con los pies en la tierra. Sí. Como, muy centrada en, en, ey, acuérdate de, de cuando andabas con los pies enlodados allá, que les hacías las casitas a las hormigas y las encaminabas a su casa. Ajá, 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 sí, sí, eso te ayuda mucho a, a regresar siempre, y a saber de dónde veniste, recordarlo siempre. Sí, 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 a mantenernos con, a mantenernos con los pies siempre en la cabeza. Nosotros, dice, dice aquí, Eva, dice, nosotros cuando teníamos 12 años, hacíamos betún con las claras de huevo, azúcar, limón, y con el tenedor. Yo me acuerdo que pasaba un señor vendiendo, no sé si lo conocen en, 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 en huate como el merengue, pero era pura clara de huevo, batida, colorida de rosita, con unas chispitas, de hecho, chispitas así de, de dulce. Iba chiflando el señor y llevaba su canasta, y si le pedías, pues te ponía como en un, como en un cono de helado. Ajá. Te ponía merengue. Ay, no. Y nosotros le decimos turrón. Ajá, es, exactamente. Ahí sí. Era lo máximo. Y miren, ahora nos tenemos que conformar con esto. Conformar. Bien conformista. A falta de turrón. Ajá. Un mus de chocolate. Algo sencillo, como les dije al principio. Aquí en Colombia. He escuchado que le dicen ponche, he escuchado que le dicen ponche en otro lugares, la clara de huevo con azúcar, y en el tenedor. Ajá. Pues eso, eso también era, o salir de la escuela, cuando iba, cuando iba a la escuela, no sé cómo era, cómo era allá contigo, pero también cuando íbamos a la escuela, guardábamos, o comprábamos, este, algo en la, en la escuela, o juntábamos y afuera de la escuela estaban los puestos que vendían o la nieve, o los dulces, o el merengue, o el turrón, espumilla, 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 sí, espumilla, se le decían a eso, sí, a los que eran, se ponen duros, que es como el merengue, pero duro, ¿verdad? Merengue, lo dicen aquí, creo. O unas papas, ay, sí, las papas, esperar, ajá, o las, las, la bolsa de las aguas frescas, sí, y inclusive, inclusive las, los refrescos o las sodas. En bolsa. En bolsa. Sí. Y lo agarraban y le hacían el nudo, con el popote, andaba uno bien, ¿no, muchachos? Espera, nos creíamos la última Coca-Cola del desierto con nuestra coca en bolsa. Sí, la coca en bolsa, y no sé si como no, no nos alcanzaba para comprar una entera, te venían las medias, las medias cocas, entonces ya ibas con tu amigo y, y que la mitad cada uno, entonces ya pagábamos entre los dos. Oye, pero uno, sí, bien creída, ¿no? No, ya, pues, no cualquiera, no cualquiera podía comprarse la coca, porque también eso era, o a veces andábamos ahí, nos guardábamos el dinero, no comíamos en, en el, en el recreo, ¿no? Ajá. Para juntarlo, para que afuera, pues, sí, poder comprarnos nuestra media coca. Ay, sí. Pero era tan alegre. Era, y, éramos, este, ahora sí que éramos pobres y no lo sabíamos, pero vivíamos al máximo, vivíamos al máximo. Fíjate que, qué, qué capacidad la de nuestras mamás, yo nunca, o sea, yo ahora que lo pienso así, oye, sí, sí, nos faltaron muchas cosas, y no tenía más que un par de zapatos que había que cuidar para todo el año, pero nunca, tal vez porque no había como, como ahora que tenés tanto acceso a la comparación, a decir, ay, es que ella tiene tanto y yo no tengo esto, tal vez no había tanta de la comparación. Todos estábamos igual. Todos, todos. Todos estábamos igual. Y los que estaban mejor también estaban dentro de tu colegio o tu escuela. Entonces, no, no siento que, que nos diéramos cuenta nunca, la verdad. Era, era muy, éramos felices. Ojalá que dijiste de cuidar los, los, este, los zapatos para que te duraran todo el año. Yo recuerdo que una vez, mi tía, que ella ya vivía aquí en los Estados Unidos, nos fue a visitar, y yo necesitaba, yo necesitaba unos, unos tenis, unos zapatos. Ajá. Creo que en, en Sudamérica le dicen zapatillas. Ajá. Y no, y yo necesitaba, me decía, mamá, pídele sus zapatos, pídele sus zapatos, pero si se los pides, y ay, yo me moría. Pues llegamos al aeropuerto y nunca se los pedí. Y yo decía, ay, se los tengo que pedir, si no, no voy a tener zapatos todo el año. Yo no recuerdo si mi mamá terminó, o ella terminó ofreciéndolos, o nosotras se los pedimos. El chiste es de que me dio sus, sus, eran unos fila. Eran unos fila, y me recuerdo, no, hombre, que pues yo, yo encantada en mi primer año de la secundaria, bien creída con mis filas. Bien creída, porque pues, ¿quién traía fila en la escuela? Lo malo, muchachos, era que ya había, ya entraba yo en el segundo grado, y pues todavía no podía comprarme otros fila, tuve que seguir con los mismos, y se dieron cuenta los chamacos que traía los mismos. Sí, yo compro para todos, menos para mí. Así yo siempre fui, yo siempre era así, de esas que iba a la tienda y decía, mira para mi hermana, mira para mamá, mira para mi papá, mira para mi hermano, mira para todos, y llegaba, y yo sin nada. Y luego cuando llegaban ellos de la tienda, todos compraban, mira me compré esto, mira, y yo siempre les preguntaba y decía, ¿y a mí? ¿Y a mí qué me traía? No, pues no te traje nada. Hasta que cuando fui, eso, como que en mi edad, la transición de adolescente a adulta, como que hubo un momento que me pegó, dije, ah no, yo todo el tiempo estoy pensando en ustedes, y ustedes nunca piensan en mí, dije, no más, no más, ahora sí que su tonta se les acabó, y como que me entró sentimiento, a mí me entró sentimiento de, todo el tiempo miraba y traía, uno se sentía soñado con cualquier cosa que le llevaron de Estados Unidos, es verdad, lo que fuera que viniera de Estados Unidos. Ajá, ajá, sabes que a mí me traumaba, pero así traumaba, como nosotros pues no teníamos todos los dulces americanos que hay aquí, los dulces que aquí, pues son los dulces normales, que si alguien te da un chocolate sneaker o algo, cualquier cosa, el, a mí me gustaban los chicles esos que son como de metro, que están como enrollados, la bomba de mascar, tío no, olvídate, yo me sentía la, la dueña del colegio y de toda mi clase cuando yo llevaba uno de estos, porque alguna amiga de mi mamá había llegado de Estados Unidos y me regalaba uno, no, olvídate, y le daba un pedacito, pero solo un pedacito. Y, oye, y traes, y traes a todo el chamaquero atrás, bien emocionado, si tú así de, un pedacito. Tome marginales, tómame, tómale marginales, pero sí, ay no, y esas. ¿Ya se te acababan los chicles y volvías a ser tú parte de los marginales? Yo hasta guardaba la cajita para guardar mis, bueno, cualquier cosa, los borradores. Y luego, y luego, y luego hasta la ropa olía rico, ¿verdad? La ropa, todo, ¿cuánto más el paquete de los chicles? A olerlos. Pero qué raro, porque ahora que estás, bueno, ahora que estás de este lado es como, no miras todo tan normal y no pareciera que, no sé, no sé, es, yo siento, tú veniste desde, yo estaba escuchando en tu plática el otro día que veniste pequeña para acá, ¿verdad? Me trajeron mis papás a los 13 años, a los 13 años yo emigré para acá. Entonces, ¿ahora ya tengo la mayor parte de mi vida acá? Sí, yo pienso que en ese aspecto sí fue un poco difícil para mí porque yo ya vine grande, yo me vine cuando tenía 29 años, entonces fue como, yo estaba acostumbrada allá, la infancia, el trabajo, todo, 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 manejar, todo. Y entonces venir para acá y hacer esa transición desde el idioma, meterte a los freeways, todo era súper diferente para mí, pero pues, pues aquí estoy, todavía estoy. Mira, yo pienso que, pienso que a toda edad es difícil, creo que cuando están bebés, están pequeñitos que, que apenas van a aprender el idioma, eso creo que es la mejor, la mejor etapa, porque entras literalmente sin ningún choque de, de cultural. Cuando uno ya trae el español, ya trae unas tradiciones, una forma de vivir, y por ejemplo en mi caso, pues que siempre recordé todos y se me hizo súper difícil, el primer año yo lloré todos los días por las tortillas. Ay, y me imagino que en la escuela también se te hizo difícil con los niños, ¿o no? No hombre, horrible, ¿no? No, en la escuela, cállate, yo de los cinco días, yo dos estaba enferma en la oficina de la enfermería, o sea, por excusa, sí, no, no quería estar en la escuela, o sea, yo le decía a mamá, vámonos, 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 era mi mamá, yo no entiendo de verdad que yo no entiendo ahora como, como mamá, o sea, de dónde sacó las fuerzas, porque yo digo, si mis hijos están así, se están muriendo del dolor y llévame, 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 va a haber un lugar, un momento en donde voy a, voy a desistir y voy a acceder, porque pues no voy a querer que sufran tanto, pero yo pienso que mamá estaba segura de lo que estaba, primeramente de lo que había hecho, y pues estaban conscientes de que, de que iba a ser una transición. Ella nos decía, vamos, y en tres años nos regresamos. Y yo decía, ay, qué horas, y a qué horas. Y entonces mi mente siempre estuvo en tres años, tres años. Todavía no se cumplen los tres años. Y sigo igual de joven, Desi, tú. Obviamente, muchachos, yo sigo con los trece años. Ah, pero me dijeron mis amigos que no, que ya no me miro tan joven. Lamento decirte, Vito, que ya no terminas de trece. Hablando de cosas interesantes, sorprendentes, ¿has tenido como un hobby, un hábito, una colección, algo que no has compartido aún en las redes sociales? Porque tenemos en este momento nuestro segmento que se llama A que ni te imaginas. En este A que ni te imaginas contamos algo raro, no este, no prohibido ni nada. O sea, algo, un, algo raro que tú no, usualmente por, por la rareza no lo contamos. Por ejemplo, yo he contado en estas, en estas, en este segmento yo he contado, por ejemplo, que, que coleccioné perfumes, que apenas la semana pasada les confesé que también colecciono monedas y billetes raros. Empecé con la colección de billetes de dos dólares como a los, como a los quince años, yo creo. Y obviamente los empecé a coleccionar y luego muchachos llegué a juntar, fíjense, llegué a juntar como mil cuatrocientos dólares en puros billetes de dos dólares. Wow, eso fue para encontrar. Los ordenaba en el banco, los ordenaba en el banco. ¿En serio? Sí, los ordenaba en el banco. O sea, quiero comprar cien dólares y para la siguiente semana me los tenían ahí. No sabía. Sí, me gustan, me gustan mucho. Ahora, no sé, con la escasez de billetes, yo no sé, después de COVID muchas cosas han cambiado. Pero las monedas de cincuenta centavos, todas las monedas, monedas de dólar, este, todo el tiempo en papá va a las tiendas y cuando consigue una moneda rara me la guarda. Ay. Cosas raras. Ah, entonces algo así, algo raro, chistoso, que, y yo también tengo dos dólares. Ay, chócalos, Marianita. Algo raro, diferente que haces, que no hace como la gente normal, que es, ay, esto yo lo hago diferente. Ay, mira, se van a, se van a, mira, sí, no, no soy de coleccionar muchas cosas, pero, o sea, es una cosa que sí tengo, que tal vez no todo el mundo hace o no sé, es que yo tengo una como obsesión, o no obsesión, porque no está así como al borde de la locura, pero me encanta comprar cajas, cajas así como para organizar, cajas de containers. Entonces tú, si tú vienes a mi casa, y yo creo que las que me siguen ya medio han visto, yo tengo muchos, o sea, muchas cajas, y me gusta poner como todo en cajas, 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 y, y no sé, o sea, y miro, si voy al Walmart, si voy a donde vaya, a Joan, lo primero que hago es ir a donde están las cajas, y me gusta como las, son así como de papel con colores, esto es lo que me gusta, pero de coleccionar, no coleccionan ni los zapatos, ni, si vienen a mi cuarto, se van a sorprender, porque tengo solo como tres pares de zapatos, no me gustan, o sea, los del diario, las pantunflas, y los del otro día. Sí, tengo dos pares de tenis, suponete, y un, y un par de high heels, y ya, pero los high heels casi me los pongo nunca, siempre me gusta andar casi con tenis, pero no soy de mucho coleccionar, y otra cosa que sí me gusta mucho, y tengo mucho, somos, yo creo que en México le dicen plumones, nosotros le decimos marcadores, me gusta tener de muchos colores, y como crayones de pintar, parezco niña, tengo una caja grande, llena de crayones de los de madera, y me gusta, eso sí, está un poco diferente, y no lo he dicho nunca, que me gusta pintar los dibujos grandes, los que son como de pedacitos, no sé cómo se llaman en inglés, la verdad, pero son como las, cuando tienes unos dibujos muy grandes, y tienes muchos pedacitos, y tienes que ir como de pedacito en pedacito, pintando con los crayones, como si fueran, como si fueran tipo, como si fueran tipo rompecabezas, que van marcando en cada espacio, que vas a dibujar, sí, pero es como de pintar nada más, como de ir pintando y pintando, entonces, tengo dibujos muy grandes, que he pintado, ya sé, ya sé, ya sé, no, no son pasos, o sea, por ejemplo, que dicen, todos los unos son anaranjados, el dos es rosita, sí, y hay unos que son libre, hay unos que son como libre, que tú los puedes pintar como tú quieras, pero que tienes que, pues, pensar como, para que te quede bien, ahorita estoy pintando uno de un perro, ahí los voy a enseñar ahí de repente, pero eso es lo que me gusta hacer, sí, exactamente, Ali, de esos, ajá, colorear por número, ándale Cindy, sí, Tina, de esos, sabes que yo nunca he dicho, pero, a mí, desde pequeña, inclusive cuando iba en el kinder, me ha gustado dibujar, no solo colorear, no solo colorear, sino yo dibujar, yo dibujar, antes, cuando, en mi adolescencia, yo dibujaba mucho, inclusive, me ponía a competir con mi hermano, para replicar dibujos, o para, paisajes, me encantaba dibujar, yo, por ahí tiene que andar, si no es que, espero que no se haya perdido, pero me gustaba mucho, mucho, gracias mi Blanquita, me gustaba mucho dibujar paisajes, y siempre, me inclinaba por dibujar árboles, un árbol seco, o un árbol verde, y ahora, ahora, en mi vida adulta, voy manejando, por la carretera, y observo, y hay ciertos árboles, que me gustan, o sea, tengo la locación, o sea, mira, hay un árbol, en la cuarta avenida, y como, en la cuarta avenida, antes de llegar a Los Ángeles, en California, que está hermoso, hay otro árbol, en la autopista 10, a la altura de, de San Bernardino, que también está espectacular, o sea, tengo mis árboles, en el freeway 17, antes de llegar, a la cruce con el 10, en el lado, del Black Canyon, en el lado, en el lado, este, en el lado este, del freeway, hay una palmera espectacular, o sea, tengo idea, así, así de mediante, que soy por los árboles, me encantan los árboles, y no te pasa, bueno, a mí, con eso que así, dices tú de dibujar, a mí me pasa que, lo mismo, o sea, me fijo como en los paisajes, y siempre me quedo pensando, eso estaría muy bonito de dibujar, y tú, como quisieras retenerlo en mi cabeza, voy a regresar un día, y lo voy a dibujar, porque sí, yo también soy de mucho dibujar, y dibujar, y pintar, y cosas así, y a poco no, vamos a presumirle aquí a la gente, pero a poco no, los atardeceres de Arizona, ¿qué tal? Ay, sí, si es que a veces te quedas, pero, ¿has visto los que, cuando hay como un color lila, con anaranjado, con azul, con anaranjado, se empiezan un rosa, un rosa, a un morado, anaranjado, y luego un azul, así brillante, y precioso, sí, son espectaculares, Berito, dice Brisa, son, muchachos, si alguna vez tienes la oportunidad, de disfrutar, un atardecer de verano, en Arizona, es súper colorido, súper colorido, las montañas, ándale Claudia, exactamente, de esos colores, y aparte, como las montañas, son un poquito, en la parte más hacia el norte, de Arizona, son muy rojas, entonces, todo lo que se toma, toda esa área, es muy rojizo, la piedra es muy rojiza, entonces, crean estos colores, inclusive, si nunca has podido ver, vete a buscar Arizona, Estados Unidos, Arizona USA, y ahí te van a aparecer, en San Hugo, te van a aparecer, todas las imágenes, y los atardeceres son, o sea, como para dibujarlos, como para dibujarlos, en un tamaño hermoso, sí, esa fue una de las cosas, que me fijé primero, cuando llegué aquí, porque Guatemala, pues es un, es un país pequeño, y es montañoso, entonces, nosotros estamos, vivimos prácticamente, entre montañas, entonces, cuando vine acá, lo primero que me fijé, es como, como es plano, más plano aquí, no tenemos, sí tenemos montañas, pero no es como, que estás entre las montañas, lo primero que dije, dije yo, ¿por qué el cielo, se mira tan grande aquí? O sea, ¿por qué pareciera, que nunca se va a terminar? Y eso me dejó a mí, admirada, dije yo, qué bonito se mira, como que, si lo comparo, pues de lo que recuerdo, en Guatemala, no se mira tan grande, el cielo, o sea, el espacio azul, no sé cómo explicarte, pero se siente, porque si no tenías un panorama abierto, como lo tenemos aquí, correcto. Y otra cosa es de que no hay tantas propagandas, ni como señales, ni, ¿cómo se dice? Rótulos, rótulos, o sí, como de propaganda, entonces, tienes más acceso, ¿cómo? Ajá, es que me preguntan aquí, que cuando fueron, dice, yo cuando fui a California, pasamos por Arizona, y nos cayó el atardecer muy hermoso, dice Brisa, sí, está muy limpio, muy limpio el cielo, es lo que, es lo que dice. Y se mira, eso, eso me gusta mucho, que se mira como muy abierto. Y pues, disculpen que les estamos promocionando, hoy no es promoción de Arizona, pero las dos coincidimos, radicar en Arizona, entonces, por eso estamos compartiéndoles un poquito, de donde vivimos, ¿cómo llegas a, a, qué te hace decidirte venirte, primeramente venirte para otro país, y luego, ¿cómo le atinas aquí a Arizona? O sea, ¡buah! Ay, pero, yo temía que, temía que llegaras a esa pregunta, porque ahí sí, ahí sí tengo algo que contar. Muchachos, ¿tienen tiempo, muchachos? O, o este, o necesito hablarle a, han dicho por privado. Porque ya me dio pena. No, mira, la verdad es que, pues aquí, como vamos a platicar esto, y aquí nadie se va a enterar, solo estamos tú y yo. Tú y yo, obviamente. Fíjate que, eh, la verdad es que, las decisiones que, que, que tomamos en nuestra vida, son por alguna razón, ¿verdad? Siempre, va, hay un propósito detrás, y yo lo quiero ver como, como que, como que. Ay, hasta suspiré. Así como que, ay, suspiré porque yo he pasado por caminos, caminos, brumosos como este. Con muchos propósitos. Me identif, ay, qué gacho, me identifico mucho. Fíjate que, la verdad es que, al principio tal vez pensaba yo, tontamente, de tomar la decisión de venirme para acá, pero hoy en día, en esta etapa de mi vida, puedo decir, ahora entiendo por qué me vine para acá, ahora entiendo por qué estoy aquí, porque, ajá, tuve la oportunidad de alcanzar cosas, que tal vez si lo hubiera alcanzado en Guatemala, pero no hubiera, no con la rapidez, por decirte, o, las experiencias con, en, en el aspecto del negocio, pues estoy hablando, porque fue lo único, lo único, successful, ¿cómo se dice esa palabra en español? Exitoso. Lo único exitoso, lo único exitoso que obtuviste. Claro. Si no son, si no ganamos o lecciones, uy, cuántas lecciones hemos aprendido. Uy, si tenés tiempo. muchachos, nos seguimos nosotras en las lecciones. Síguenos para más. Nadie se está quejando, nadie se está quejando, solo estamos aprendiendo. Sí, 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 fíjate que la, la razón fue porque, pues, conocí, bueno, no conocí, sino que ya conocía, a un muchacho, desde que éramos pequeños, pero nos dejamos de ver. Entonces, para unas vacaciones de hace mucho tiempo, yo visité a mi hermana en California, vine de Guatemala, y pues, ahí nos volvimos a encontrar, y empezamos a platicar. Yo me regresé a Guatemala, y seguimos platicando. Entonces, llegó un momento en que llegó la propuesta de, ay, a mí no me gusta que estés hasta allá, ya nos habíamos hecho novios, ¿verdad? Novios digo así como novios entre comillas, porque nunca hubo como una formalidad. Entonces, vino Eli y me dijo, yo no, yo ya no quiero que estés allá, a mí me gustaría que estés aquí, y empezó así como con lo de, que me gustaría que estés aquí, que estés aquí. Y pues, a la sorda le dijeron, yo creo. Y llegó un momento en que tomé la decisión de venirme para acá, porque él estaba aquí. Él ya tenía muchos años de vivir aquí en Arizona, y pues, yo solo le dije a mi papá, porque mi mamá ya falleció, y en ese tiempo yo estaba con mi papá, y le dije, fíjate que estoy pensando irme para allá con esta persona, mi papá ya lo conocía también. Y no sé qué, qué pensás, si, si, si está bien o no. Y mi papá solo me dijo, pues usted haga lo que usted piense que está bien, y lo que usted quiera, porque usted ya es adulta. Y yo dije, bueno, pues, entonces ver, ahí me tienes cerrando. Así no me dicen mis papás. ¿Cómo? Te digo, así no me dicen mis papás. Me dicen, yo soy tu madre, y no me respetas. No, no es cierto. No, pues imagínate, ya tenía 29 años, entonces mi papá era rico, o bueno, pues usted ya toma su decisión, y si usted se quiere ir, se quiere ir. Entonces ahí viene Luisa, y se pone a vender sus cosas, todo, 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 el carro, va prácticamente a cerrar el negocio, los pasteles, a mí no me importó, a mí me importó el mundo y sus habitantes. Yo dije, yo de aquí soy, y yo para allá voy. No me importó el mundo y sus habitantes. Sí, o sea, yo dije, aquí soy yo y él en el mundo, y somos los que importamos. Y bueno, claro. Y no me vas a creer que agarré dos maletas, y lo que me ocupó en esas dos maletas fue con lo que yo me vine para acá, para Estados Unidos. Así, con dos maletas. Y todo lo demás, mis cosas de pasteles, muchas cosas vendí, tenía otro, un negocio pequeño de una tiendita, y también todo, todo, me deshice de todo, porque yo dije, yo si tomo la decisión de irme, yo no quiero dejar como a medias mi vida aquí. Que vas a dejar cosas incompletas. Ajá. Porque eso me va a dar la oportunidad como decir, ay, no, mejor me regreso, si no me gusta. No, yo si me voy, me voy, y yo la tengo. O sea, ya, o sea, dijiste, si me voy, vale más que la haga, porque si no, no tengo en qué caerme muerta. Sí, exacto. Para regresar. Sí, como me decía mi mamá, me voy a, imagínate, si no me hubiera funcionado, pues ahorita les voy a contar lo que me pasó, me hubiera regresado, como me decía mi mamá, con una mano adelante y una mano atrás, porque no traía nada, no, no, ni tenía la experiencia de trabajar aquí. El idioma más o menos lo hablaba. Y no sabía cómo moverme, no sabía muchas cosas. Yo estaba, imagínate, o sea, a mí me preguntan ahorita, me quiero ir a Estados Unidos, y yo les digo, tienes que pensar y esto, y ya les, 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 les detalle bien. Porque, obviamente, porque la experiencia y la madurez, ya la tienes en otro nivel, y porque obviamente ya, dices, no quisiera que nadie pasara por los dolores de cabeza. ¿Qué pasa? Pero nadie aprende en cabeza ajena. Ah, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, total es de que me vine, y, solo para que sepan cómo empezó es la historia, para que miren cómo iba a empezar de bonita la historia de amor. Yo fui a parar al aeropuerto de Los Ángeles, porque no sé por qué, a él se le ocurrió decirme que yo tenía que llegar a Los Ángeles, y que él iba a llegar por mí allá. A caray. Y pues, dije yo, bueno, yo voy para Los Ángeles. Cuando salgo, habíamos quedado que yo salía como en las puertas del aeropuerto, y que él iba a estar ahí. Cuando salgo, pues no había nadie. Yo con mi teléfono, que, no, no era así como que yo, ay, bien rica, voy a tener mi roaming para poderme conectar en cualquier lugar del mundo. Yo con mi teléfono tratando de agarrar señal de algo. Del wifi. Exacto, el wifi del aeropuerto. Sí. Y bueno, pues me conectaba y me desconectaba, y me decía, es que tuve un retraso, ya voy para allá. Y yo así como no sabía si él seguía en Arizona, no sabía si iba a llegar. Para no cansarlos, yo esperé en el aeropuerto casi cinco horas, a que él llegara por mí. Entonces, sí estaba en Arizona cuando te dijo que tenía un retraso. Que ya iba para allá. Y, y bueno, lo que pasó fue que de repente apareció, y todo muy raro. A mí me parecía todo muy raro, como, como esto como que no me estás gustando normal. Y yo, ahora que lo analizo, digo yo, ¿por qué no compré un boleto ahí mismo? A la hora que él no apareció, y me hubiera regresado. Porque eso no iba a funcionar, eso iba a ser fracaso. Desde el principio, yo lo sabía. Pero insistimos en que pueden funcionar las cosas, y que lo único que necesitan es nuestra ayuda para corregir sus errores, y que para eso nosotras, como hadas madrinas, hemos llegado a su vida. para solucionar sus carencias. Estamos aquí para ayudar y solucionar. Sí, sus carencias, nosotras. No, muchachas, no estamos desahogándonos, nada más nos imaginamos, ¿ok? No, no es nuestra vida. Bueno. No, no, no es lo que callamos las mujeres, aquí es lo que callamos las pasteleras. Pues fíjate que apareció con un amigo en un carro deportivo, no me recuerdo ni qué marca, porque yo ni sabía de marcas, bueno, sigo sin saber mucho de marcas de carro, y entonces me dice, ay, disculpa que llegué tarde, que no sé qué, y tus maletas para atrás, pum, y me avientan a la parte de atrás del carro, de esos carros que apenas y tienen un asiento atrás, y yo así como, ok, y si me voy yo adelante porque soy la mujer, y tú pues como sos hombre, como que me vas a ceder tu lugar, y es más cómodo. Sí, claro. No, pues me tiraron a la parte de atrás, y ni me saludó así emocionada, y que qué bueno que estás aquí, nada, todo bien horrible, bien horrible. Bueno, y yo me vine en ese carro las seis, siete horas que te haces de Los Ángeles para acá, en la parte de atrás, y él nunca se dignó a decirme, ay, a ver, me siento yo atrás, o ya estás cansada de ir ahí, nada, horrible, horrible. Quieres estirar los pies. No, 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 horrible, pero yo pues como enamorada, verdad, como amor, y como esta iba a ser mi vida, y era mi príncipe. Sí, no se ha dado cuenta que le llegó el amor de su vida ahorita, ahorita le cae el veinte. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo ahora me doy cuenta, a ver, o qué, era mucha falta de autoestima, no podemos, yo pienso que la baja de autoestima, o alta autoestima, no existe, es, o la tenés, o no la tenés, o tenés tu autoestima, o no tenés autoestima, y yo en ese momento definitivamente mi autoestima no existía, yo lo que andaba buscando era casarme, ahí sí que como, como escuché un día en un video que dijeron, casa, perros, camioneta, Costco. yo ya he hecho mi historia. ¿Verdad? Entonces, yo estaba en mi, en mi cabeza de que todo iba a estar bien, y que yo, a trabajar bien. No sé, ahora me dicen, te vas a ir en la parte de atrás de un carro, digo yo, no, momento, o sea, ¿no me voy? No, no me voy, o sea, no. Yo una vez escuché, ajá, sí, yo una vez, una vez escuché a una mujer que admiro mucho, dijo, ella, ella se casó ya de, de adulta, de muy grande, y recuerdo que ella dijo, y era de Guatemala, es de Guatemala, ajá, se llama Gloria O'Brien, y ella dijo, dijo, mira, dijo, a mí, dijo, yo prefiero, yo prefiero mil veces, dijo, que se me pase el tren, a que me atropelle, y esto lo escuché yo cuando tenía como 18 años, y me impactó mucho lo que ella dijo, porque siendo una mujer adulta, ya mayor, ella formó su familia ya a una, a una edad avanzada, y dijo, mira, yo prefiero que se me pase el tren, y no que me atropelle. Y es bien cierto, ay, cómo me dijeron eso cuando yo tenía como 15. Bueno, yo digo, ahora yo ya no sé, digo, pues aunque sea me hubiera, no, no es cierto, lo digo en broma, pero no, o sea, eso me impactó mucho a mi vida, de saber que hay personas que dicen, no me voy a conformar, o sea, que están conscientes de su valor, como lo fue Gloria O'Brien en ese momento, que ella dijo, prefiero, yo sé lo que quiero, yo sé mis estándares, yo sé mi valor, lo que yo valgo como mujer, y prefiero esperar, a que por no sentirme sola, o por desesperación, o como dices tú, por ser casado, por tener, ir al Costco, tener el perro, la camioneta perrona, y terminar, pues, desilusionada, con el corazón roto, y en pedazos, sí, y es que te haces, ¿sabes qué es lo que pasa también? Que muchas películas, mucho Disney, mucho de eso, que te crean tu cabeza, de que vas a encontrar el amor de tu vida, y no es así, no, no es que tú lo vas a encontrar, las parejas en realidad se forman, se construyen, no es como, ay, si él me gustó, vamos a ser pareja, no, tienes que, tiene que haber un momento como de conocerse, de ver si son afines, si tienen los mismos principios, los mismos valores, las mismas metas, muchas cosas, pero una pareja se construye, no es que el, te va a soplar el mago de la lámpara, y te la va a traer, o sea, la hada con la varita mágica, no existe muchachos, lamento decirles, ¿cuánto tiempo pasa para que, se te caiga, y caigas de esa burbuja, y digas, o sea, ya estoy aquí, híjole, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo pasó? Ay, pero, ay, no nos conocimos, para llorar nuestras tragedias, hasta se me pone calientita la cara de la vergüenza, es que muchachos, si ustedes no saben, ella está tocando, cuerdas que llegan mucho al corazón, sí, yo siento que me estás dando así también a mí, pero fíjate que, en algún momento me dolía, las dos están llorando, en algún momento me dolía, aprendí, fíjate que, casi estuve cuatro años con esa persona, casi cuatro años, porque, si duraste cinco, mujer, si duraste cinco horas, atrás del carro, ya me imaginaba yo, pues, cuatro años que eran, ya no era nada, no, y yo decía, no, pero es que, las cosas van a cambiar, o sea, no era como que, como una esperanza de, mira, yo no te puedo decir, que yo llevé una mala vida, con esta persona, yo no te puedo decir, que él me trataba mal, o que me insultaba, o que, no, lo, lo que realmente pasó, es que él tenía tantos años de vivir solo aquí en Estados Unidos, muchos años, porque él se vino desde como los, cuando tenía 18 o 19, y entonces cuando yo vine a su vida, él ya tenía como 17 años de estar en Estados Unidos, entonces él toda la vida vivió solo, toda la vida iba y venía, toda la vida era independiente, siempre tuvo sus roomies, sus roomies eran amigos, yo fui a vivir con él a una casa donde llegamos con roomies, todos eran hombres, en un cuarto, y yo era la única mujer, y ese fue nuestro inicio como de pareja, imagínate, o sea, ni siquiera me pude fijar que, que tuvieron, que vivieron que sea en un apartamento él solo, pues, con su independencia, eso ya te dice otras cosas, pero así, o sea, era como su vida, no puedo decir que era vida loca, pero pues, un sentido de familia, o como formar un hogar, creo que no, no lo tenía él muy claro, ya después nos fuimos a vivir solos, y empezamos y todo, pero, en el transcurso de ese tiempo, pues, yo decía, bueno, ya tengo, bueno, él no se había casado conmigo, y pasó como un año tal vez, y ya decidió casarse conmigo, y yo accedí a casarme, después, habíamos intentado como tener bebés, porque era como la otra misión, o sea, era lo que seguía de la historia, ¿verdad? Yo ya había encontrado el príncipe, ya teníamos el apartamento, pues, ya nos habíamos casado, ahora seguía los bebés, y empezamos a intentar, y pues, la verdad es que no pude tener hijos, sí, tuve dos pérdidas, dos embarazos, como a los, como al año y algo y medio tal vez, de que estábamos juntos, y después al otro año volví a quedar embarazada, y volví a perder al bebé, entonces todo eso junto, como que vino a ser un revoltijo en la relación, y nos desconectamos por completo, entonces él era como, era como vivir con un roomie, era como mi amigo que vivía conmigo, y nos compartíamos las cuentas, entonces no, no, ya no funcionó la cosa, y pues, casi cuatro años más o menos, estuve con él, hasta que decidimos separarnos, y pues nos divorciamos, fíjate, oye, me están preguntando aquí, cuando llegas a Estados Unidos, ¿qué es lo que pides en esa panadería? ¿Cómo, perdón? Que cuando llegas aquí a Estados Unidos, ¿qué es lo, vas a una panadería? ¿Qué es lo que te diste? Cuéntanos. Cuéntanos. Es que, fíjate que llego yo, pues me dijeron, en el, si quieres, que si yo quería como cosas latinas o hispanas, tenía que ir a ser al Food City, o al Ranch Market, que son nuestros supermercados aquí en Arizona, como lo mexicano, porque básicamente es más mexicano que, y hay un pedacito que tiene como pedacitos de otros países, pero es mínimo. Entonces, voy yo muy, muy propia con el señor de la panadería, y yo, pues yo de lo más normal, pues, y le digo, buenas tardes, disculpen, me regala seis pirujos. Entonces, el señor de la panadería, así me quedó viendo, y se empezó a reír. Entonces, su respuesta, era un señor mexicano, y su respuesta fue, ay, no le digas, es un mexicano. Entonces, pero si te das cuenta, nosotros en Guatemala, tenemos esa mala costumbre, o costumbre, de que cuando pedimos algo, que nos despachen algo en el supermercado, en una tienda, me regala. Me regala. Pero es porque, no sé, es nuestra forma de decir. Como decir, me das, o sea, no es que lo estés pidiendo gratis, pero aparte, no era, no era que le estabas pidiendo regalado, era lo que le estabas pidiendo regalado. Sí, ese era el buen problema, pero mirá lo que me contestó el señor, me dice el señor, mire, primero, no le puedo regalar nada, porque aquí todo lo tiene que pagar, me dijo, era así muy serio. Entonces, yo dije, ay, pero por qué tan abusivo, o sea, así como, pero él como haciéndome la broma, pues, de que yo le había dicho que me regalara. Y otra, no le puedo conseguir seis pirujos, porque eso, no sé a qué se refiere, me dice. Oye, 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 Luisa, dijo, si acaso le consigo tres panaderos, pero seis, ¿no? Sí. Ay, no, qué vergüenza. Y regalados, ¿no? Ellos cobran, ay, no. Sí, exacto. Pues, yo no sabía. Pero, explíqueme un poco qué se refiere con esa palabra. Ajá, así me dijo el señor, explíqueme qué es lo que quiere. Le digo, es que yo quiero de esos panes que tiene allá, y eran los bolillos. Ah. Pero nosotros a los bolillos les decimos pirujo, y es una cosa que nosotros usamos esa palabra, pues, y es normal, es el pan, sabemos que es el pan. Entonces, ya después dije, güey, me fui con mi lección de que ahora tenía que pedir bolillos, no pirujos. Sí, y aparte, este, pues, regalados. Lo tuyo era, lo tuyo era un abuso completo. Sí, exacto. No quería palabras. Esa palabra para los mexicanos significa a una persona que se prostituye. Ajá. Ajá. Entonces, imagínate, estabas pidiendo seis varones que te prostituyeran y gratis. Y para llevar. Y para llevar. Ay, no, qué vergüenza. Y habían como otras dos personas atrás de mí, y la señora se quedaron así como esta muchacha, ¿qué le pasa? Salida la muchacha de con esto. Sí, sí. Ay, es que tantas cosas que le pasan a uno a llegar aquí, de veras digo yo, ay, no, pues yo de veras que vengo de la montaña, aquí no sé nada, aquí está bien diferente todo. Ay, no. Y yo, y yo que venía, y yo que venía muy de la ciudad de Guatemala, pero aquí también que diferente. O sea, aparte venías escribiendo, yo soy citadina. Sí. Yo no vengo de ningún pueblo, a mí me dan mis seis pirujos para llevar, uniendo. Sí, yo no, y no, olvídate, aquí está todo totalmente diferente. Ay, Dios mío. Y el señor, ¿para qué va a llevar? ¿Para qué estoy? El señor, dice, el señor te iba a decir, ¿qué va a llevar? Que para eso estoy, para servirle. Ay, no, qué vergüenza. Pero sí. Estuviste trabajando, entraste aquí a algún trabajo, aparte de, de, de la panadería, de la pastelería, living la vida. Fíjate que al principio, pues, no estuve, al principio, no estuve, no estuve haciendo los pasteles de inmediato aquí, porque pues no sabía ni cómo moverme, ni dónde comprar cosas, nada. Claro. No tenía ni una batidora, nada. Estuve trabajando con una señora y me fui a limpiar casas, eso fue lo primero que hice. Y como a los tres meses de que conocí a esa señora, conocí a un señor que tenía varias casas aquí en Phoenix, entonces él me contrató para hacer, imagínate, esa fue otra cosa que digo yo, no, Dios mío, cómo le hice para hacer ese trabajo. Me contrató para ser como la manager, property manager. Ajá. De sus casas. Yo tenía que trabajar directo con un realtor y olvídate, ahí fue una experiencia totalmente diferente de cosas que yo ni sabía. A mí me decían, se arruinó el water heater y yo así como, ¿qué es el water heater? Water heater, water. Sí, y a traducir y a imaginar, pero eso me abrió mucha, mucha oportunidad de conocer. Es que mira, cuando entramos a trabajos así, me estás recordando que a un tiempo, después de que salí del colegio, yo regreso para Arizona, el tiempo de mi colegio lo hice en California y cuando regreso a Arizona, se me da la oportunidad de trabajar en una hierbería, en una hierbería. Pero la señora tenía al novio que él trabajaba en, él tenía su propio website y él quería empezar como, como hacer conexiones con restaurantes y me dice, ¿por qué no? ¿por qué no me acompañas tú? Y tú me ayudas a hablar con los restaurantes hispanos para ponerlos en nuestra lista. Entonces, era un mundo que yo no sabía. O sea, igual que tú, ahorita me acordaste de ese trabajo, porque me tocó ir a varios restaurantes y decirles, oye, ya somos este sitio de internet. O sea, yo ni papas que él sabía nada de ese sitio de internet, pero yo iba allá. Y así como que también, ¿cómo se dice eso? O sea, ¿qué somos qué? Y así bien perdidas. Sí, sí, pero sí aprende uno muchas cosas. Aprendí cosas de pintura, de remodelaciones, muchas cosas, muchas cosas buenas. Aprendí a lidiar con los tenants, con todos los inquilinos, que es un dolor de cabeza. Aquí en Estados Unidos, sí, es un dolor de cabeza. Pero trabajé muchos años con él, hasta que después dije, no, tengo que, tengo que ya empezar a hacer algo, algo por mi cuenta. Tengo que empezar a hacer otra vez lo de los pasteles. Y ya empecé a trabajar en eso. ¿Siempre estuve en el corazón de los pasteles? Sí, siempre. Sí, ya lo traía yo, hoy empecé a vender pasteles y en un apartamento muy chiquito empecé a vender mis pasteles, abrí una página en Facebook a ofrecer mis pasteles y de recomendación en recomendación ya tuve, habían fines de semana que vendía hasta seis, siete pasteles. Y después ya dije, no, ahora voy a hacer solo las decoraciones y ya me quedé haciendo solo decoraciones. Y ahora solo te dedicas a las puras decoraciones. Sí, es todo lo que hago. Ya tengo siete años de estar haciendo solo eso. ¡Guau! Sí, no estuve mucho tiempo haciendo pasteles, tal vez nada más como un año y medio. Y después dije, no, voy a vender solo las decoraciones y voy a ver cómo le voy a hacer. y ya es todo lo que hago nada más. Mira, Andrea dice, yo fui property manager por nueve años y no fue nada fácil. O sea, es que lidiar con todos los tipos de personas, ¿no? Como los que son buena gente y entienden y los que quieren siempre presionar hasta. Sí, y fíjate que yo estaba haciendo las dos cosas porque ya estaba vendiendo las decoraciones y trabajaba igual como property manager porque se dio, bueno, solo tengo que estar en el teléfono, en el mail y atendiendo las llamadas y mandando al handyman, mandando al landscaping, lo que se fuera necesitando. Yo solo mandaba a la gente y a todos les pagaba por medio de transferencias. Entonces, pero después conocí al novio que tengo actualmente y pues él tiene un negocio. Entonces me decía, ¿por qué no te dedicas a hacer solo una cosa? Porque cuando tú te especializas en una sola cosa, tu esfuerzo y todo está centrado en una cosa. Entonces yo decía, ay no, pero es que el dinero que él me paga es como dinero seguro al mes ¿cómo lo voy a dejar? Y él me decía, tú vas a poder dejarlo, pero tienes que, ahí sí que atreverte y dejar ese dinero porque Dar un paso de fe. Sí, no vas a tener ese dinero y eso mismo te va a hacer a esforzarte en tu negocio. Sí, claro. La presión también de saber que es tu única fuente de ingresos, o sea, no va a ser trabajar. Sí, porque no tienes nada seguro. Cuando tienes un negocio propio y vendes por tu cuenta, no es nada seguro, es todo a como vengan los clientes. Entonces dije yo, bueno, sí lo voy a hacer y ya me tiré al agua y sí le empecé a meter más, más y más enfoque a eso y pues gracias a Dios, pues primero porque Dios realmente ha sido bueno conmigo y me ha ayudado, he ido creciendo y creciendo y poquito a poco ahí voy saliendo. Oye, pues siete años de estar haciendo este trabajo con razón, te quedan las cosas tan perfectas, o sea, mira nada más este trabajo tremendo que tienes aquí, que tenemos de gozar, de deleitar nuestras pupilas con el trabajo que haces. Qué bonito trabajo. Recuerdo cuando me mandaron los videos, o sea, bien pegado, o sea, veía uno y era como que, no tengo que mirar cómo va a terminar, o sea, muy, muy bien, o sea, un trabajo muy limpio, muy detallista que requiere, pues me imagino, bastante práctica, pero también que yo sé que si, si alguien se lo propone, pues también se puede, se puede. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo y que están empezando en este mundo de la repostería? ¿Qué sería tu recomendación para ellos? Ay, yo lo que les diría es que primero, 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 no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Si ustedes están como yo, que están con un pie aquí y un pie acá, porque están haciendo este trabajo y este, yo sé que tenemos responsabilidades en muchas cosas, pero no hay que tener miedo, hay que confiar en uno mismo y decir, bueno, voy a hacer esta meta y cuando llegue ahí voy a seguir con la otra. Y poco a poco, yo sé que, yo sé que al principio cuesta, porque nada es fácil, pero yo pienso que se vale soñar y hay que soñar en grande, pero no solamente soñar, porque podemos soñar, ay, yo quiero esto, quiero el otro, quiero aquí, quiero allá, no solamente es el sueño, sino que el esfuerzo que le vamos a poner a algo que vamos a hacer, realmente esforzarnos y dedicarnos, si realmente les gusta hacer esto, que se dediquen, que se esfuercen, que día a día tengan ideas, ay, quiero hacer este pastel que sea así, y tengo esta idea de decorar esto así. Sí, me gustó mucho lo que dijiste, o sea, hay que crearnos metas realistas, porque también a veces tener esos sueños de decir, uy, yo quiero esa pastelería, la ambición así, bueno, ¿qué son los pasos A, B y C que tú piensas que te van a llevar hasta obtener ese sueño por el cual tú estás trabajando? pero a metas realistas, eso es muy, eso es como, como muy, muy este, como muy creíble para, para ambicionar, ok, este año quiero aprender a hacer estas recetas, el siguiente año, ok, de aquí en cinco ya, ahí, porque imagínate, no, pues ya, ya quiero, y fíjate que estaba platicando apenas este fin de semana con un muchacho y él en tres meses, en tres meses desde que llegó a Estados Unidos, abrió su negocio, o sea, tres meses, yo me quedé, wow, me quito el sombrero, porque, o sea, igual se quemó las pestañas, trabajó tres trabajos, o sea, era mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero, obviamente, él tenía una meta bien clara, aunque parece absurdo, pero pues era, era su meta realista y si lo obtuvo, me están preguntando, Reina, y me está preguntando Angie, dice, ¿conoció el amor de nuevo y se volvió a casar? Fíjate que, no me volví a casar, pero, actualmente, tengo más o menos como unos seis meses ya de estar viviendo con mi novio, ya vamos a cumplir casi tres años juntos, y, y, y sí, la verdad es que no estoy segura si, si realmente creo en el matrimonio como, como algo que realmente sea necesario, estoy diciendo que no se casen, no estoy diciendo, ustedes, hagan lo que ustedes piensen que es mejor, pero para mí, ahorita, no es una prioridad, no es una prioridad, en realidad, la verdad que estoy, estoy, solo, espérenme, ¿puedes ir, por favor? ¿puedes ir? ¿Puedes ir? Sí, gracias. Es una, es, para mí ahorita no es una prioridad, ahorita estoy muy bien con mi relación, estoy muy feliz, estoy gracias a Dios, al fin encontré una persona que me respeta, que me apoya, que confía en mí, que, que no me hace más chiquita, yo pienso que eso es lo más importante para mí ahorita, que no es una persona que me hace pequeña, sino que, yo, si yo le digo quiero vender, moscas empacadas en bolsa, me dice, sí, tú vas a poder vender las moscas empacadas en bolsa, cualquier idea con la que yo venga y le diga a él, quiero hacer esto, me dice, sí, tú lo puedes hacer, pero, él tiene otra mentalidad totalmente diferente también. Mira, qué importante y qué interesante, verdad, que a veces las personas que nos rodean, a veces creen más en nuestro potencial y tienen más fe en nosotros que a veces nos hacen ver como, uy, sí, es cierto, sí lo puedo hacer, pero la importancia de rodearse de las personas correctas en la vida hace toda la diferencia. Sí, y fíjate que yo siempre venía yo de relaciones en donde hubo una persona que hasta me dijo, ya no trabajes porque yo te voy a mantener, que no necesitas trabajar, no necesitas trabajar y como que ese era como el sueño para él y yo dije, momento, yo quiero seguir trabajando, yo necesito hacer mi dinero, yo quiero ser independientemente, económicamente independiente y libre, yo no quiero depender de alguien y entonces viene él y todo lo contrario, todo lo contrario, él me apoya y me dice que sí puedo, que hasta me dijo un día, yo miro que tú vas muy bien con tu negocio, pero tienes algún plan como de la, dónde quieres llegar para el próximo año, ¿cuáles son tus metas para el próximo año? ¿Y tú? Soy hispana, le dije. No, le digo yo, sí, fíjate. Es que él es San Rosafón, ¿verdad? Sí, sí, él nació acá y entonces yo le dije así como, sí, tengo esta meta y le di un número así como al aire, voy a vender tanto. Entonces, como a finales del año me dijo, ¿y ya hiciste tu plan para ver cómo vas a alcanzar ese número? Y yo, ah, ¿cómo? Y yo, me dice, no, yo te voy a ayudar. Se sentó conmigo, se puso a trabajar el plan, me dijo, a ver, escribamos aquí ideas que tengas para productos nuevos, bla, 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 entonces ella dijo, no, sí se siente la diferencia cuando tienes a alguien a tu lado que te apoya y no que te machuca, que no te da para abajo. En tu, la hace completamente la diferencia y mira qué bonito, muchachas, si ustedes no, es que nuestra mentalidad hispana es saber cómo nos va yendo y si en cambio en otras, en otras razas siempre existe un plan de trabajo, vamos a ver, y por qué existe el plan de trabajo, porque lo ejecutas y si al final de ejecutarlo no trabajó, entonces ahí tienes que mirar qué hice mal, qué, en dónde estuvieron los huecos, en dónde estuvieron los fuertes y todo eso ayuda bastante a rediseñar tu plan de trabajo, a rediseñar tu organización y a que haya menos espacio para errores, pero pues son cosas que nosotros los hispanos nos hace falta crecer en ese ámbito, es verdad, es algo que los vecinos, sí. Hay que tratar de ser, yo digo, ¿saben qué tenemos nosotros? Bueno, que nosotros no tenemos tanto miedo al probar y al error, nosotros nos aventamos y decimos ahí como salga y está bien. El problema, sí. El problema es que sí se necesita planificar, porque yo lo que siento que yo estaba haciendo era como vender a ciegas, o sea, yo estaba así como, ay, aquí están mis productos y ahí voy, y ahí voy, y yo tiro, y tiro, y tiro, y ahí miren que me compran. Ahora yo ya sé que yo tengo que, ahorita que ya empezó el año, yo ya empecé a analizar las ventas del año pasado y digo yo, esto casi no lo vendí, ¿por qué fallé en esto? Y ya tienes que empezar cómo analizar, ok, esto no me funcionó, ¿qué voy a hacer para este año? Porque no me puedo quedar con lo que no me funcionó. Ajá, exactamente. El problema con no crear una meta o un destino es que a donde quiera que vayas, tú vas a ir. El problema es que nunca vas a llegar a la meta, o sea, vas a seguir caminando sin nunca aterrizar a esa meta. Hablando de aterrizar las cosas, tenemos otro segmento que se llama lo que callamos los pasteleros. Esas cosas. Esas cosas. Esas cosas que no le contamos al cliente, que solamente nosotros entendemos ese lenguaje, esas frustraciones de un cliente, del peor cliente y del mejor cliente que puedas recordar de ese cliente que dices, ay, no, pasaron los días y yo seguía, pero enfadada o frustrada con esa transacción. Y también existen esos clientes que pasa el tiempo y seguimos soñadas, o sea, wow, como su reacción, qué bonita, su comentario, de hustle review, o sea, el mejor y el peor. Mira, el peor lo recuerdo como que vive conmigo. No, ¿sabes qué? Me pasa mucho porque como vendo mis productos por internet, entonces me pasa, me ha pasado varias veces donde la gente pretende de que se perdieron las cosas y que nunca se las entregaron. Entonces te mandan a decir de que le devuelvas tu dinero porque no llegó su caja. O sea, y el problema que yo tengo es que con Amazon, ya ves que aquí en Estados Unidos Amazon es la maravilla, ¿verdad? Y si tú le dices a Amazon no me llegó, te dan tu dinero y no te están preguntando mayor cosa. Claro. muchos de los clientes no entienden que somos pequeños negocios, o sea, no somos un Amazon, no somos un eBay, no somos grandes páginas de internet donde vendemos. Entonces, y fíjate que lo curioso que me pasa es que cuando me empiezan a contactar y como que me hacen muchas preguntas y que aquí que haya cariño, yo como que tengo el presentimiento y digo, esta señora va a ser un problema, yo siento que va a ser un problema. Y entonces me voy así como, y no le erra a uno, no le erra, o sea, uno se da cuenta pero ahí vamos de buena gente. Y me voy como así, como bueno, tal vez solo es solo mi presentimiento, bueno, le voy a hacer la orden y le mando su invoice y todo. Y a los dos, tres días, pum, va bien el problema, pues, y que sé, que no sé qué, y ya sabes que hay gente americana que ellos no, no sé, yo no sé, no se tientan tal vez. Y entonces, sí he tenido clientes como esos y me ha pasado, wow, que me quieren ver la cara, pues, y quieren que les devuelva el dinero. Y pues, sí he tenido algunas pérdidas así. y la mejor clienta fue hace poco la misma, alguna de las chicas que me siguen ya supieron una dinámica que yo tuve de unos patitos que estuve rifando porque tuve unos problemas con esa orden y tuve que hacer, me pidieron 25 y al final tuve que hacer 50. es cuando hiciste es cuando hiciste la rifa y les, creo que les, creo que Anita se ganó esa rifa o algo así, ¿no? Sí, Anita fue una de las que ganó, pero rifé varias cosas porque tenía muchos toppers que había hecho como de más. Pero esta clienta es una señora que está en Nueva York y ella, fíjate que desde hace como un año me hizo una orden y yo, entre mis locuras de que imprimo mis órdenes y las, los, los shipping labels, mandé su caja a una señora que no era, o sea, le puso el shipping label de otra señora y yo, pues muy contenta, dije, ya se fue esta orden y ella me había súper encargado que ella era organizadora de eventos, que eso era para una persona importante de sus clientes y que tenía que llegar tal día. Bueno, para no cansarla, yo lo mandé erróneo y nos dimos cuenta como dos días antes de que fuera el evento. Entonces, ella me dijo, y mi caja dice que ya fue entregada, pero no está entregada, yo no la recibí y cuando yo me puse a ver, yo la había mandado a otra señora y al ratito de eso, la señora que le llegó me dice, Luisa, yo ya recibí. ¿Por qué me mandaste esto? Sí, yo ya recibí mi orden, pero no sé por qué me mandaste esto, si esto no es mío y yo, ay no. Bueno, ¿cómo le hacemos para que usted se lo lleve a la señora? ¿Será que se puede ir para Nueva York a dejar la caja por mí? Y entonces, Y dice la señora, pero yo estoy en Florida, ¿cómo le hago? Y fíjate que, sí, exacto, yo hice la orden otra vez y fui a FedEx a dejar la caja y todo, para que le llegara. Para no cansarlos, la orden no llegó, entonces su evento fue sin decoraciones para pasteles ni todo lo que ella había planeado, yo me sentía cucaracha, pero así cucaracha, yo decía, no, pues después de... Le arruiné su fiesta, no. Te voy a devolver el dinero porque ella lo necesitaba como a las 10 de la mañana y con el express de FedEx que yo lo mandé, le llegó a la una de la tarde, entonces ya era demasiado tarde, le llegó el día. Señora, la fiesta acaba de pasar el día anterior. Sí, pero le llegó el día, pero unas horas atrasado, entonces fue por gusto. Entonces dije, yo no, quizá aquí ya valía, ya no va a ser mi clienta y ya no va a regresar nunca. como a las dos semanas como a las dos semanas me volví a escribir y me dijo, Luisa, que yo entiendo, yo así como, yo le digo que lo siento mucho, que por favor me disculpe, que no llegó a su caja y bla, 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 y ella me dice, Luisa, es que todos cometemos errores y tú me dijo, tú eres humana y tú también te vas a equivocar, entonces no hay ningún problema, yo entiendo, hoy estoy aquí, me dice, para, para ponerte otra orden y yo dije, ¿qué? ¿regresó la señora? ¿aún, aún que yo hice mal su orden que la mandé? Y entonces, me puso a pensar mucho que la señora, a pesar de que yo no le, que yo lo mandé, pero lo mandé incorrectamente, que yo había cometido un error, ella todavía regresó a la semana y me dijo que quería poner otra orden conmigo porque le gustaban mis productos y entonces dije yo, yo sentí una responsabilidad tan grande y dije, esta vez no puedo fallar, esta vez tiene que llegar y esta vez, y yo hasta así como, ¿estás segura que vas a poner una orden conmigo? Pero sabes que muy bonito lo que me enseñó, porque yo, es cierto, todos nos podemos equivocar y yo estoy bien agradecida que me estés dando la oportunidad de enmendar el error que cometí y de demostrarte que fue un error, que no lo quise hacer a propósito y que no, no es profesional, pues no es algo profesional que yo acostumo a hacer de eso. Entonces me dijo, sí, yo lo entiendo y aquí está el dinero y me pagó y desde hace como un año ella siguió siendo mi clienta y no puedo creerlo todavía que ella regresó a pesar de que yo le quedé mal la primera vez, pero pues por lo mismo que ella dijo, es un error y un error lo puede cometer cualquiera y ahora pues ella es es una cliente feliz. Qué bonito que te dejó enmendar tu error. Sí, porque imagínate, o sea, no te hubiera dado la oportunidad y con justa razón, ¿no? Que podía pues bien enojarse y hacerte la de emoción y frustrarse con todo eso, pues tenía la razón. Sí, sí, ella tenía la, mira, ella tenía el derecho de ponerme un mal review, de decir que yo era lo peor, que yo era una estafadora, lo que ella quisiera porque realmente era como que yo había agarrado su dinero y después decirle, ay, me equivoqué y no, pero. Oye, con ganas de decirle a la otra señora, no, este, si pone un mal review, este, le puede decir que usted tiene sus cosas. Usted responda. Me puede llamarla y decirle que sí me equivoqué. Ay, no, qué feo. Y luego, qué feo se siente uno, dice, yo no soy esa persona, pero ¿cómo le hago? Sí, así, así como ella, muchas, muchas clientas que tengo muy buenas que, que ellas regresan y regresan y regresan. Entonces, gracias a Dios, sí. Qué lindo, no, pues ya no, ya, muchachos, pues yo creo que ya no voy a batallar por, si me piden figuras en fondant, porque siempre les digo, no, yo no hago fondant, pues ahora les voy a decir, no lo hago, pero sí tengo quien, aunque lo mande a Nueva York, no importa. Vivimos esta, pero lo va a mandar a Nueva York. Sí, no, quiero que andes mandando mis órdenes a Nueva York. Ay, no, qué divertido. Ay, no, oye, pues ahorita nos reímos, ¿no? Pero yo me imagino que en ese momento es la frustración, el vacío que sentiste de, ¿cómo arreglo esto? Ay, sí, no, no, yo me, yo, y te digo, han sido pocos los errores que he ido cometiendo, pero me siento re mal. y la mayoría de veces es porque el correo retrasa los paquetes, pero, pero casi nunca, la verdad que no me gusta tener problemas, me gusta que todo esté bien. Ay, qué nervios, sí, uno, uno manda, por ejemplo, me ha tocado mandar paquetes, y obviamente, pues no llevan como, como esa urgencia de que tienen que para el evento, ¿no? No me puedo imaginar el estrés con el que vives, o sea, de que, que si la vayan a hacer aquí, de aquí al sábado, porque es el cumpleaños. Sí, 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 me los mando a China, dicen. Ay, eso sí es un poco, sí vivo con un poquito de estrés, porque sí tengo que estar pendiente de las órdenes que, porque ya ves que me piden con anticipación, entonces todo lo pongo en el schedule, y voy, bueno, este día son estas órdenes, este día, este día, Nadie tiene que saberlo, nadie tiene que saberlo, nada más a mí me lo estás diciendo, o sea, ¿se te olvida de una orden? Ay, Dios, una sola vez, pero, y fíjate pues, bien dicen que, de nada sirve uno planificar y planear por adelantado, porque a veces no te salen cosas. Claro. Tenía yo, como unas cuatro o cinco órdenes de lo mismo, que tenía que hacer, entonces, cuando, regularmente cuando tengo de lo mismo, yo hago todo junto, porque es, para mí es más fácil y más rápido, hacer varias cosas de lo mismo, al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, dije yo, ay, esta orden, le falta como una semana para irse todavía, pero la voy a hacer, y la voy a dejar secar, y ya cuando esté seca, la voy a empacar, y la voy a mandar, ¿verdad? y ya pues muy, estaba muy, y la hice y todo, empaqué ese día, y agarré la bandeja, la charola, donde, donde pongo las cosas, la puse en mi, tengo un rack, o una estantería, donde las pongo a secar mis cosas, y entonces, pasaron los días, y pasaron los días, y entonces, no sé cómo, un día muevo, pero es que mi error, fue que le puse otra bandeja encima, otra charola, y entonces, yo ya no miraba, que yo tenía esa orden ahí, y el error que cometí, fue que el papel, donde estaba la orden, lo puse ahí, en lugar de dejarlo, en mis órdenes, en mis órdenes, donde las tengo siempre, y cuando muevo la bandeja, digo yo, ay no, ay no, y empiezo a ver, y decía, que faltaban tres días, para el evento, y yo, cómo puede ser posible, que esta señora, no me haya escrito, porque hay gente, que se pone freak, cuando miran, que pasa, ya no ha llegado, y rápido me contactan, y ella no, y dije yo, cómo puede ser, que no me dijo, y yo, ay no, y lo mandé con Express, y todo, llegó todavía, un día antes, que lo necesitara, pero, esos pequeños errores, que yo cometo, o sea, que me han pasado, que no son tantos, me cuestan dinero, porque prácticamente, perdí, todo lo que, costaba la orden, por mandar el, el envío Express, sí, el Express, ahí ya, lo que te pagó, por la orden, ya se te fue, y esa ha sido, la única vez, la verdad, que se me olvidó, pero porque la puse, en un lugar donde no debía, de ahí, no, gracias a Dios, todo se va, se va, se va, gracias a las que están, mandando rositas, ay, qué nervios, qué nervios, no, 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 si uno vive, o sea, yo creo que, a muchas, a muchas, si ya tienes, en este ámbito, de los pasteles, algún tiempecito, se te ha, se te ha, se te ha olvidado, alguna orden a mí, si se me han olvidado, este, órdenes, me han, me han, me han, me han llegado mensajes, quiero decir, unas, por lo menos, unos cinco pasteles, en todo este tiempo, que tengo haciendo pasteles, gracias, gracias, mi Fabi, de que, a las cinco, estoy ahí por el pastel, y yo así de que, claro que sí, en la turre, revisando los mensajes, el pastel, era de dos pisos de vainilla, de que no sé qué, ay, no, 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 y ya me imagino que, que angustia, porque, sí, o sea, de que, como volado, préndeme el horno, ahí voy a la casa, porque pues, yo tengo mi trabajo de tiempo completo, y, y los pasteles, pues, prácticamente son más, más que nada, son un pasatiempo, y en mis tiempos libres, entonces, imagínate, córrele a la casa en friega, a armar el pastel, a hornearlo, no, no son, no, muchachos, no se lo recomiendo, eso sí es bien peguigroso, sí, no lo hagan, es peguiloso, oye, oye, Lucia, y, y, tienes tú un, tienes tú una, Luisa, perdón, un, una página de, de, de YouTube, fíjate que no tengo canal de YouTube todavía, es que eso sería favoroso, yo sí, yo sí, pero fíjate que, ay, ahorita mi nivel de estrés está así como aquí, entonces digo, yo voy a abrir mi YouTube y me voy a poner como por aquí, entonces, voy como, apenitas, como, acostumbrándome a los videos de, de TikTok, y digo yo, bueno, puedo hacer la combinación, porque igual lo que vaya poniendo aquí, lo voy poniendo aquí, ¿verdad? es como, como ir, como ir subiendo, lo mismo. matas los pájaros de un tiro. Sí, 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 entonces, pero ya, ya, ya lo estoy pensando, voy a ver si me consigo un administrador por ahí que me ayude. Sí, sería buenísimo, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer algunas figuras en fondan, y luego, luego uno corre a YouTube, porque es como el proceso, pues obviamente es más detallado, esas cositas que a veces no sabemos cómo ensamblar, o qué es lo que se tiene que hacer primero, esos detalles, y pues yo creo que sería. Pues ver un tutorial, sí, sí, voy a, ya, ya lo había pensado, pero todavía voy ahí, voy trabajando con eso. Cuando estés lista, cuando estés lista, este, vamos a estar más que contentos de poder tener tu, tu contenido también en YouTube, sería fabuloso. Sí, gracias, pero voy a trabajar en esto. Hablando de proyectos, hablando de proyectos y de cosas hacia el futuro, cómo te miras en un año, cinco años, qué es lo que quieres, quieres seguir haciendo esto, quieres regresar a los pasteles. Fíjate que es un poquito difícil para mí pensar como en el futuro, imaginar qué voy a hacer en el futuro, porque si algo aprendí después de tanto tropezón que me ha dado la vida, es que tenemos que disfrutar lo que tenemos ahorita, y aprovechar el tiempo ahorita. Pero si me preguntas eso, podría, hace poco estaba pensando que ver a Ana, ver a, ¿cómo se llama? Blanquita Paez, y verlas a todas ustedes haciendo sus pasteles, la verdad, como que otra vez despertó esa curiosidad en mí, y dije, yo me gustaría, pero no me veo la verdad vendiendo pasteles, pero me veo tal vez más siempre con las decoraciones, y les estaba diciendo a las chicas hoy en mi life que yo siento que he ido como escalando los niveles con mi negocio, y ahorita estoy en un punto donde puedo decir, bueno, ahorita es tiempo de enseñar lo que yo he aprendido todo este año, todo este tiempo. Entonces, estoy en un plan como de dar algunas clases, pero más personalizadas, siempre por medio de Zoom. Tengo unos proyectos donde quiero crecer unos fondos para poder ayudar a las amigas que están en otros países, y que tengan acceso a la clase, que no, como crear un fondo, como una beca escolar, por decirte así, pero como de para toppers, y enseñarles, y pues ir ayudando de poquito a poquito a las muchachas que están haciendo sus pasteles, para que puedan hacer sus decoraciones. Me veo más en ese, en esa etapa. O sea, se vale, se vale, porque necesitamos, necesitamos este, necesitamos también maestras de, de todo, especialmente de fondant, me está diciendo aquí Chulitas, me apunto para la clase, miren, se me viene a la mente, se me viene a la mente, tomar esa clase de Zoom, y pagar el doble, o sea, por ejemplo, si tú cobras uno, pagar por dos, y así, becamos a alguien en Latinoamérica. Ajá, fíjate que eso, sí, ahí tengo ya unos contactos con algunas chicas que me han estado escribiendo, me gustaría ayudar mucho a las chicas que están en Venezuela, porque yo sé que es un país que está pasando muchas cosas, muy fechas, no tienen acceso a tantas cosas. Aquí hay varias que se están diciendo, yo me apunto, yo me apunto para la clase. Gracias, y fíjate que de la manera que lo quiero hacer, rapidito te lo voy a contar. Sí, claro, perfecto. Porque no quiero como que se vaya a ver como que yo nada más quiero hacer negocio, no, porque yo mi negocio lo tengo ya con las decoraciones, sí, esto va a ser como un proyecto para ayudar, ¿verdad? Entonces, le estoy como tratando de hacer como pequeños paquetes donde van a haber como herramientas para trabajar en fondant, como las herramientas para modelar, las alfombras para trabajar en fondant, varias cositas como que me pueden ir comprando, y que esos fondos se van a ir destinados directamente a los fondos de las becas, para becar a las personas que quieran tomar una clase o dos, o conforme se vayan necesitando. Entonces, ya estoy trabajando en eso, estoy esperando que ya lleguen unos productos que pedí, para empezar a como decirles, ok, esto va a estar en, por darte un ejemplo, 10 dólares, todas las que compren esos 10 dólares va a ser directamente para ir a ayudar a las amigas, a las amigas que, es que, es que mi novio está haciendo aquí locuras, no sé si. Y es que él dice que no le gusta, yo creo que me puse más roja yo que él, él dice que no, no le gusta aparecer en cámara, pero bien que se vino hasta dar su vuelta. Y miren, eso que no le gusta y hasta nos dio un bailecito. ¿Verdad? Mi amor, they say, why do you don't like to show up in the screen, but you are even dancing behind me. It's very impulsive. It's very impulsive. Entonces, eso es lo que quiero hacer, voy a estar vendiendo como unos, encontré varias cositas ahí que ustedes van a ir viendo. Entonces, yo les voy a ir diciendo, estoy vendiendo estos, los que quieran comprar, se va a ir directo al fondo para crecer el fondo y dar las clases para las personas que no pueden. Exacto. Entonces, no es solo que yo voy a estar tomando el dinero, sino que yo les voy a estar vendiendo producto a cambio. Ajá, que ustedes puedan usarlo para hacer sus propias figuras. Igual, se me viene a la mente si una persona, pues, su ámbito definitivamente no es el fondant, o no quiere, no quiere ir por ese rumbo, pero dice, ¿sabes qué? Yo quiero patrocinar una clase para una persona también, ¿te pueden contactar? Sí, sí, me pueden contactar. Y si las personas toman la clase y quieren decir, yo quiero patrocinar una clase para alguien en Latinoamérica, también lo pueden hacer, ¿correcto? Sí, exacto. Entonces, ya yo ahí tengo una lista de chicas que están a la espera ya para poder saber de las clases, y ya les dije que me manden Instagram, mensaje por Instagram, si están interesadas tanto en participar como en donar, como en decir, mira, yo tengo esta idea en la que te pudiera ayudar. Cualquier ayuda de cualquier idea es bienvenida. Siempre cuando sea para ayudar, todo es bienvenido. Eso es muy bonito. Y miren qué buena manera de entrar en este ámbito pastelero. Hay bastantes dinámicas que se hacen a través de estos grupos de pasteleros, porque siempre tenemos como ese corazón de no solamente quedarnos tanto los conocimientos como la ayuda. O sea, siempre queremos compartir, y me encanta conocer esa parte de tu corazón, Luisa, donde estás también tú dispuesta a poder ayudar a otros. Me emociona mucho porque hablamos el mismo lenguaje. Y eso me gusta de poder servir a otros. ¿Cuál es tu Instagram? Por si hay alguna personita aquí que te está mirando por primera vez y no conoce tu Instagram. Aquí les voy a enseñar para que lo puedan leer, porque es que el error que cometí, bueno, no tuve chance de ponerle todo el mismo nombre, porque ya ves que están ocupados los nombres, entonces es un dolor. Pero en el Instagram me pueden encontrar como SweetCakeAZ. En Facebook estoy como SweetCakeBoutiqueAZ. Ok, perfecto. Y aquí abajo mi página de internet sí va a ser SweetCakeBoutique. Pero los que me quieran contactar, ya sea para ayudar, para donar, para ideas, porque quieren tomar la clase y no tienen el recurso, me pueden decir, y ya pues yo les voy a explicar cuáles van a ser los pasos para poder aplicar a las clases. Ok. Perfecto. Muy bien, muchachos, si gustan, mandarle un mensajito, y ya sea que tú quieras comprar el producto, ya sea que tú quieras comprar las clases, o ya sea que tú quieras beneficiarte de las clases, entonces cualquiera, pues vamos a ver en qué lista te va a acomodar, pero me encantaría que la mayoría de nosotros, los que sí, siempre les he dicho esto, muchachos, cuando he tenido la oportunidad de ser partícipe de una rifa o de un movimiento pro ayuda, siempre les he dicho esto, todos pertenecemos a un grupo, el que ayuda o el que va a ser ayudado, entonces tú sabes a qué grupo perteneces. Yo ya mandé mi hermanito, dice Claudia, yo quiero entrar a esas clases, dice Mari. Ay, gracias. Diana también, dice yo quiero entrar, yo quiero sus clases, así que muchachos ya saben, siempre estamos de un lado, y tú sabes, tú conoces tu corazón, tú conoces tus finanzas, tú conoces tu ubicación, así que tú sabes a qué grupo perteneces. Antes de irnos, tengo un último reto para, obviamente, para despedirnos bien calientita. Véndeme tu producto. Véndeme tu producto. En este Véndeme tu producto, damos 20 segundos donde nos cuentas. Me imagino que en el tiempo de pasteles, nos gustaría saber qué tipo de pasteles vendías, qué sabor, qué tamaño, si vendías solamente pasteles, o hacías otras cosas, algún postre, todo lo que se te ocurra, para ver si antojamos a nuestros chicos del chat, y los logramos convencer de que te pudieran comprar tu producto. Por eso es que se le llama Véndeme tu producto. Te vamos a dar 20 segundos para que tú nos hagas babear del antojo, y vamos a ver quién te compra tus. A ver, muchachos, ¿quién nos va a contar? Alguien que nos cuente aquí en el chat, que nos cuente del lado de Luisa, y de mi lado, por favor, vente, Claudia, desde ahora cuéntame tu producto. Véndeme tu producto. Ok, básicamente yo lo que hago es todas las decoraciones para poner en los pasteles. Si tú eres una pastelera o repostera que ya tiene mucho trabajo, y es donde yo puedo entrar y ayudarte a hacer tus decoraciones, ¿ok? Entonces, yo vendo todas las decoraciones que están disponibles ahí en mi página. Si hay algún producto que no esté listado, y yo tengo espacio en mi agenda para hacer un costume o una orden a detalle, yo con mucho gusto la tomo. No siempre voy a tener espacio para eso, pero si yo puedo ponerlo en mi agenda, con mucho gusto yo les hago los costume orders, ¿ok? Entonces, básicamente decoraciones 3D, 2D, nombres, todo lo que ustedes necesiten para poner en el pastel. Todo es comestible. Es seguro para niños, porque no trabajo nada con alambre, no trabajo nada con madera o bambú. Todas las, lo que yo le pongo a mis stoppers, todo es de paper stick, de palitos de papel. Entonces, todo, todo es seguro para niños, y no, nadie se va a lastimar comiéndose, si se los quisieran comer. ¡Wow! Oye, qué interesante que trabajas todo así, bien, o sea, seguro. A su... Es que sabes que, que aquí en Estados Unidos es muy delicado, ¿no? No te puedes poner solo a vender por vender, e inventar por inventar. Yo tengo que etiquetar mis productos con los ingredientes, avisar si hay alguna alergia, alergia, no sé, alergia. ¿Una alergia? Una alergia, si trabajo con nuts, lo tengo que dejar saber, si yo trabajo con pinos. Con el simple hecho de yo tocar algunas manías, o algunas cacahuates aquí, y si yo voy a manipular el producto, yo tengo que poner que yo estoy trabajando en una facility, o en un lugar donde manejo nuts. O sea, son cosas muy detalladas, y yo si le tengo pánico a algo, es a tener algún problema de esos grandes. Un asunto. Sí, son, son asuntos legales que no, Entonces, sí, todo va etiquetado, tiene fecha de expiración, ingredientes, alergia, y es para, es child safety. Child safety. Yeah. Es para, a prueba de niños, pues, seguro para los niños. Más que todo. Oye, qué bueno. Entonces, si gustan pegarle una mordida a esa Wednesday, también lo pueden hacer libremente. Sí, lo pueden hacer libremente, no tiene nada tóxico, todo es comestible. Colores, todo, todo. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cuántos no les gustaría tomar una clase con Luisa? A ver, quiero que me levanten la mano. Las figuras se pueden hacer de, de, dice, de polymer clay. Mira, sí puedes hacer las figuras de polymer clay, que es porcelana fría, le llamamos nosotros en español, pero, yo, la verdad es que no, a mí no me gusta poner nada que no, que pueda tener algo tóxico, o algún, los colorantes que utilizamos para el, el polymer clay, no sé del, del 100% si son comestibles o no. Prefiero que, es mejor poner algo que es de azúcar, en un pastel, a algo que, que es como de cerámica, por decirte, que puede contaminarse con algo, no sé, pero sí lo pueden hacer, yo he visto que también hay personas que venden decoraciones de pasteles en, en clay, pero, pues, yo no lo hago, por el momento. Creo que no lo voy a hacer tampoco. Ni por, dice, ni por otros momentos. No es que te imaginas que un niño piense que es de comer, que es de comer, y le pega la mordida y se quiebra un diente, ya me llega un problema enorme, entonces, no. O le intenté comérmelo y resulta que no era comestible. Sí, 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 ajá. Pues mira, miro muchas, miro muchas manitas levantadas aquí, yo sé que hay bastantes personas, ya gracias a Dios, interesadas, sigue por favor haciendo tus en vivo, sigue por favor conectando con la gente, compartiendo esos videos que están fabulosos, me encanta la calidad de video que estás haciendo, el contenido muy bonito, si tú aún no tienes la oportunidad, no conoces el producto que tiene Sweet Cake, Sweet Cake, ¿cómo es? Boutique, Boutique, perdón, si no conoces, es que a veces no le sale en la pantalla, entonces, a veces siempre, ¿cómo es? ¿dónde está? ¿dónde la miro? Te lo súper recomiendo, que vayas y que pierdas ahí, tus buenas dos, tres horas viendo los videos, o sea, no lo digo, no me pasó a mí muchachas, no vayan a creer, una amiga, la amiga de una amiga, como dice César, lo quiero, así que ya saben muchachos, antes de despedirnos, Luisa, algún mensaje, algo más que quisieras compartir, con las chicas que estuvieron esta noche. Pues nada más decirles que sigan soñando, sigan soñando en grande, todo es posible, nada es imposible, aunque estemos en países donde no tengamos acceso a muchas cosas, como les decía, en caso de las chicas de Venezuela, sea donde sea que estés, que nada te limite, que no tengas que decir nunca, ay, es que porque no tengo esto, no puedo hacer esto, hay maneras de hacer todo, yo les decía hoy, aunque sea con las partes de abajo de los pinceles, podemos modelar cosas, si tú tienes un pincel, con ese pincel puedes hacer cosas, no necesitas tener todas las herramientas del mundo, con cositas pequeñas que tengas, puedes ir intentando y haciendo y haciendo, y pues sueñen en grande, que acuérdense que el cielo es el límite, y de aquí que lleguemos, creo que está muy lejos, está cañón, sigan adelante, y créanme que si alguien le ha batallado aquí, en un país donde ni hablaba el idioma, ni sabía nada de las personas, donde no tengo familia, mis amigos están todos en Guatemala, le he batallado, le he batallado, pero no nos rindamos, sigamos adelante, y sigamos intentando, si no te sale el pastel hoy, mañana te va a salir, si hoy te quedó torcido, mañana no te va a quedar torcido, hay que seguir intentando y seguir probando, la práctica hace al maestro, la consistencia de la evidencia, esta noche, para darnos cuenta, que si no te das por vencido, y que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha práctica, si se puede llegar a cumplir sus sueños, si se puede llegar a cumplir, y hacer no solamente un trabajo, sino hacer un trabajo de calidad, miren qué bonito trabajo hace, así que, si tú quieres ser inspirada, a crecer, a mejorar tus productos, te invito, pues definitivamente, te invito a que mires el subcontro, pero también te reto, a que tomes una de las clases con Luisa, claro que sí. No solo miren los videos, traten de captar como lo hice yo, y prueben, prueben, vayan probando, si de veras están interesados en hacer figuras, prueben, y prueben, y prueben, aunque se tarden mucho tiempo, con el tiempo, se van a tardar menos. Exactamente, así es, bueno Luisa, me dio muchísimo gusto poder charlar esta noche contigo, echarnos este postrecito, ustedes dicen, ay, casi no lo comió, no muchachos, acá está vacío, qué sabrosa plática nos echamos, espero, espero poderte ver en las grandes ligas, compartiendo, impactando a más, a más personas, y poder ser testigo ocular de ese crecimiento tan tremendo que, bueno, el éxito ya no te lo deseo, porque ya lo tienes corazón, ya nada más falta tu expo, y yo sé que pronto, pronto vamos a alcanzar a muchas más personas, y quiero ser partícipe, y echarte porras. Gracias, pero ya sabes que, estando aquí, o a las que están lejos, cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles, va a ser un gusto para mí contestar cualquier duda, cualquier pregunta, y pues tú que estás cerca, cualquier emergencia que tengas con alguna decoración, no dudes en decirme, y con gusto te ayudo. Sí, voy a aprovechar para así hacer una reunión, qué les parece, aquí hay varias chicas de Arizona, nos juntamos, ya nos hemos juntado anteriormente con algunas chicas, así que, no sería la primera vez, juntamos ahora más, nos reunimos, y les damos así como que, este, envidia de la buena a las demás chicas, miren con qué gente le está aquí cuando mire a la lista. incluso las chicas que están aquí, si hay chicas que hacen pasteles, y quieren aprender, podemos hacer un grupo pequeño, y yo les puedo enseñar, pues, en grupo, en grupo físicamente. una clase, una clase presencial. Podríamos planearlo y hacerlo, esto estaría muy bonito. Aquí está Flores, aquí está Elvira, aquí está Damaris, o sea que, hay varias chicas ya. Y yo también conozco a Yeridia, ella también está aquí en Arizona. Ah, mira que Fabi también está en Arizona, sí, sí muchachos, me parece muy bien. Así, así estamos de acuerdo, y en un día de estos, lo sorprendemos a todos con el grupo de Arizona. Sí, gracias, pero, y sabes que, que algo que sí te tengo que decir mucho, es que sí, desde que te vi, vi tu perfil, dije yo, wow, esta chica sí que está increíble, porque me admira tanto, es que sabes que me admira tanto, la capacidad para, de comunicación que tienes, tú dijo yo, será que ella estudió algo de comunicación, o algo, porque qué increíble, digo yo, de veras que yo quisiera tener esa facilidad de habla, y esa energía, de veras que eso, es un talento, es un talento que muchos quisiéramos tener, y que los que somos tan tímidos, ahí andamos como, todavía, pero sí, me encanta, tú, me encanta tu forma de, de expresarte, tu dicción, tu lenguaje, tu comunicación, todo está, está increíble, gracias por el trabajo que también haces para, exponernos a todos nosotros que estamos aquí chiquitos. No, lo haces muy bien, te manejas muy bien en la cámara, tengo trabajando en frente de gente desde los 17 años, espérate, pero no, sí, pero no, no, no estudié nada de comunicación, o sea, lo que, he trabajado en frente de la gente, y me, nunca, te voy a confesar algo, nunca, nunca, nunca le dejan de dar nervios a uno, a pararse, sea, en frente de 20 personas, o de 800 o de mil personas, siempre dan los mismos nervios. Y verdad. Sí, ajá, sí, es increíble, pero una vez que, una vez que yo estoy aquí, o ante la cámara, o ante el micrófono, como que me transformo, o sea, me apasiona mucho, me apasiona mucho. Se te nota ahí, se te nota que de verdad te apasiona, digo yo, guau, qué increíble, y sabes, cuando haces tus videos, cuando haces tus videos, y la forma en la que cuentas alguna historia, o algún mensaje, ay no, yo digo, guau, esto está re bonito, yo le doy ahí, y sigo viendo, porque sí, 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 sí soy tu fan, pero déjame decirte que sí soy tu fan. Me encanta tu contenido. Me gusta echarle flores, pero ahora la que se ve con flores, voy a ser yo. Ay no, es que sí, de veras, de veras que qué talento, a mí me encanta, me estaba viendo el video que hiciste, de la tole, que te mandó, creo que a su, a su, a su cena. Y cómo lo contaste, y todo, o sea, a mí me, me introducen a historias, y digo yo, ay qué bonito, y lo puse otra vez, y digo, ay no, es que qué bonito, de verdad. Muy lindo, muy lindo que tu trabajo. Amo, amo, amo narrar las historias de las personas, espero un día poderles regalar un, un libro audible, este, contando historias, en realidad estoy trabajando este año en, en un libro, que no tiene nada que ver con las, que no tiene nada que ver con recetas, no tiene nada que ver con la repostería, pero es un proyecto que tengo en mi corazón, desde hace como 10 años, pero este año sí, lo, lo estoy, lo estoy ya, ya le puse, ahora sí que ya, empecé a, a, a crecer a ese bebé, para darle a luz este año, primero Dios. Ay, y te va a ir muy bien, yo sería una de las primeras que lo adquiriría, porque si, tu voz, todo es, todo está, pero sí, de 100 puntos, la verdad. Y no me gusta escucharme a mí. No, pero, pero de verdad, yo creo que a nadie nos gusta ni vernos, ni escucharnos, pero yo sí, sí, algo, desde que te vi, me dijeron, ve a la página de ver, a ver, dije yo, ay qué bonito habla ella, y qué voz tan preciosa, y cuando narra las historias, de verdad, qué forma, no, de verdad, qué muy bonito, pero muy bonito, y eso es algo que tienes que valorar mucho en ti, y, y cuidarlo como, como un tesoro realmente, porque no todos tenemos esa oportunidad de tener esa facilidad de, de, de hablar, la verdad. cuando he tenido la desdicha de enfermarme, y, eh, yo creo que como tres veces en la vida, me he enfermado al grado de que se me va la voz, es así de, 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 de sufrir, porque yo amo, no solamente amo hablar, pero en verdad, o sea, la comunicación para mí es súper, súper importante, y yo todo el tiempo, yo todo el tiempo, mi mamá, desde que estaba, pues, como de 17, 18 años, este, ella sabe que siempre he dicho, que cuando yo hable, que sean palabras como, sí, o sea, ser cautelosa con mis palabras, pero siempre digo, quiero aportar algo a la gente, quiero aportar algo a la gente. Y fíjate que mi mamá, si algo me dijo siempre también, me decía ella, mija, si uno no tiene nada bueno para decir, es mejor no decir nada, pero cuando tienes cosas buenas para decir, entonces ahí hay que aprovechar, y tú, tienes muchas cosas buenas para decir definitivamente. Thank you, thank you. Muchachos, pues, ella, no, esta entrevista es de ella, así que en este momento les voy a pedir, y si tú tienes la posibilidad, si tienes la posibilidad de darle un regalito esta noche, de mandarle una florecita, te vas al lado del perfil de Lucía, y allá le regalas algo a ella, para darle las gracias, y pues, nuestra manera de agradecerte por tu tiempo esta nochecita, por hacer un espacio, y pues, por compartirnos un poco, de tu historia, yo sé que hay cosas tremendas que nos falta por conocer, espero poder sentarnos nuevamente una vez más y tomar café, quizás va a ser ya físicamente, o quizás va a ser a través de la pantalla, pero yo estoy segura, y me encantaría seguir viendo tus logros y tus éxitos y estar ahí para aplaudirte una vez más. Gracias, y ya saben, en lo que pueda ayudar, ahí voy a estar, y gracias a ti por tu tiempo también, y por darme la oportunidad, y abrirme tu espacio, para poder hacer esto. ¡Ay, gracias a todas, qué lindas! Muchísimas gracias, muchísimas gracias a mi chat, que siempre está dispuesto, y listo para regalarles, y hacerles sentir apreciados a nuestros invitados, muchísimas gracias chicos, nos quiero mucho. Gracias. Pronto nos vamos a dar ese abrazo, porque...